buenos días familia saluditos saluditos feliz domingo mi gente espero que se encuentren super mega bien en esta hermosa mañana bienvenidos sean como me les va que se dedican un poquito de papá un poquito de saludo al público saludos al público a nuestros amigos declaró que va a ser un día maravilloso lleno de salud y todo se va a cumplir el día de hoy todos nuestros sueños gracias por estar acá les deseo lo mejor amigos y vamos con todas estamos aquí con pelita pelita que no nos deja solo pelita que ya siempre tengo que ir a una moto encima porque no saluda al público buenos días para mi queridísimo amigo julfito que dios te bendiga julfo el líder de la manada yo tengo mi marada pero de gatos julfo espero que esté súper súper bien no estoy hablando despacito muchachos es que no hablo duro estoy hablando un poco despacio ahí ya mejoró me subí más al micrófono bueno familia un saludito para el capi días para john y para jorge julfo sánchez qué onda muchachos es que más como amanecieron estamos listos para hoy no olviden esta tarde sorteo a las 5 vamos a colocar 5 5 30 sorteo y campeonato de fall guys ojo pues ojo pues mi gente vamos a tener hoy sin sorteo y campeonato de fall guys a las 5 y 30 de la tarde para que estén muy pendientes y todos puedan participar amigos es gratis solo deben estar ahí presentes toda persona que sea suscriptor del canal participa esté o no esté listos muchachos que dice el cebolla mi amigo cebolla que cariño le digo cebolla manito ceballos como amaneces hermano bien o no espero que esté súper mega bien en esta hermosa mañana de domingo domingo bendecido capi dímelo capi estás por ahí o estás en la dormitón como así que no durmió en toda la noche tilín y eso donde anduvo que fue lo que hizo estuvo haciendo toda la hermosa noche que estuviste haciendo bueno esta tarde tendremos esto este sorteo del hermoso combo 5 en 1 amigos es un combo muy bonito para todos los que desean participar solo deben de estar ahí trabajando de capi ni siquiera me animo a dormir uy eso hermano que lo que me está pasando pero porque no tener ganas de dormir mi gente siempre siempre es importante tratar de conversar con alguien para para esos momentos que uno digámoslo se siente como ahogado busquen con quien conversar así sea una persona no tan amiga porque es que a veces los amigos tienden a burlarse de pronto no no tiene que buscar un tercero que le ayude una persona que de pronto uno no lo conozca tanto y desahogarse por ejemplo si te sientes muy mal y tienes algo de pronto reprimido escondido pues puedes ir al psiquiatra amigos recuerden un psiquiatra o un psicólogo no significa cuando uno vaya de que uno esté loco significa de que uno uno está buscando una ayuda una ayuda amigos para evitar unos problemas mayores porque a veces guardamos esos sentimientos o esos problemas y no nos deshagamos con nadie sino con uno mismo y uno es guárdelos 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 y eso puede llevar a problemas mentales daniel andrés saldarriaga como se rifa el 5 en 1 nada danielito cuál es la idea la idea es como les digo todas las semanas voy a volver vamos a tratar de volver a eso de los sorteos la idea es suscriptores participan sí o sí participan toda persona que esté suscrita al canal tiene su cupo asegurado los demás los demás deben estar ese día en el directo deben de estar en ese momento el directo va a ser hoy en la tarde a las 5 y 30 comenzaremos van a haber sorteos y vamos a tener una competencia de fall guys el sorteo del 5 en 1 es sólo que estar como les digo la idea es para colombia entregar 5 en 1 por efectos del envío muchachos porque es muy fácil así es muy buenos días para mi querida sweet baby hermosa cómo vamos cómo vamos que me cuentas de nuevo daniel andrés y tú cómo vas que me cuentas ir a un psicólogo es ayudarte a ti mismo así es mi querido dieguito el toque en la casa buenos días robin gonzález buenos días la sweet baby un besote para las baby espero que ya estés mucho mejor corazón robin gonzález saluditos para ti para la familia jonatico gómez buenos días así es mi querido diego es como le he dicho muy muchas veces todos tenemos a veces inconvenientes eso de que el hombre no al no llora hoy que el hombre no necesita un psiquiatra eso es mentira muchachos no se dejen llevar por esos cuentos lo más importante es uno sentirse bien de una manera de esas creo que es desahogarse yo a veces llamo a mis amigos acá del canal muchos lo saben y conversamos por un buen rato por un buen rato y me desahogo me desahogo porque alguien que te escuche y que trate de orientarte de una manera bonita es chévere es chévere y más más bonito es cuando tus amigos yo a ustedes los considero amigos y familia no nos conocemos muchos en persona conozco unos cuantos pero de verdad que valoro cuando me cuando me llaman cuando me escriben cuando me ven preocupado ya que encuentro encuentro una manera de no ir al psicólogo porque de verdad que a veces es lejos pero si converso con alguien todos esos problemas que tengo y buscamos soluciones conjuntas porque uno no sólo a veces uno se encierra en su círculo y en su manera de pensar y pues todos creemos a veces que tenemos la razón pero compartir con alguien eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor dímelo mi amigazo el bragancito que está por allá desde desde la el messenger hablando a alguien de confianza así es y nos tiene que ser de confianza tiene que ser una persona a la que tú valores también mi querida soy mira yo he aprendido a querer un poquito más no es que no es que un poquito más bueno que siento a veces más confianza como tú lo dices con algunos de ustedes del canal que con otros porque también esos mismas personas me escriben me dan mensajes bonitos entonces siento que ellos quieren compartir un poco más y cuando me ven triste me llaman y me piden que los llame para para que yo les cuente y para que busquemos soluciones muchos de acá del canal son jóvenes también hay muchas personas adultas y lo bueno es que ahí ahí le vamos en conjunto trabajamos todos en conjunto me denuncian hondido el plancito que es lo que me está mandando ah ay hermano y entonces de eso se trata muchachos no nos ahoguemos en nuestro propio en nuestros propios problemas busquemos a alguien alguien que nos escucha si sea unos 10 15 minuticos y eso les va a ayudar mucho eso les va a ayudar mucho así es y baby uno lo hace con la gente del canal y es bonito porque lo escucha dímelo orlitan dímelo lianis cómo vamos que me cuentas ya de nuevo cómo va todo los quitar a andrés carreño bienvenidos quitar feliz mañana para ti un segundito vamos a seguir 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 ahora sí como les decía vamos con toda mi gente ánimo es lo que necesitamos siempre ánimo y vean sonreír sonriamos que la vida es una vamos con toda a ganar y a disfrutar buenos días buenos días para cada uno de ustedes richard campos como amos de iber andrés que me dices de iber cómo amanece que me cuentas a ver no sé si alguno de ustedes esté por ahí desee manquear con nosotros me cuentan pues muchachos le doy gracias a todas esas personitas amigos que dedican unos minuticos así sea pasando por el canal los por ahora las cosas en la plataforma no sólo para mí no sólo personalmente sino en general para todos mis colegas streamers sé que la situación está dura hoy en la mañana me levanto y yo por la mañana estiendo a ver siempre al impact y hoy prácticamente lloré por él porque lo vi con 70 personas de verdad que no sé no sé y no creo que el que manuel esté haciendo las cosas mal porque él es un joven de bien de un buen corazón amigable y un muy buen jugador y no entiendo como como ahora mantiene con 70 personas o sea podemos hablar también del mi rey mi rey que mantenía con tres mil cuatro mil ahora tú lo ves alrededor de mil mil quinientas entonces la cosa está dura muchachos dura 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 y no le podemos bajar ay no alcancé a leer amiga yo voy para 20 años y igual cuida mi mamá como si ella tuviera 17 años anoche fue un problema feo oh my god espero que tu mamita esté súper bien en todas las plataformas así es quién sabe qué situación es la que estamos pasando el tiempo de dios es perfecto o en el tiempo de lo que ustedes crean es perfecto y si no creen en nada esos que nos creen así sea en sí mismo creen creo entonces el tiempo de ustedes es perfecto de pronto hoy no se dan las cosas pero mañana se darán lo que no podemos es bajarle y dejar de luchar por eso que más anhelamos muchachos entiendo que a veces entramos en frustración y en cosas así pero son momentos de la vida por eso les digo yo si me desahogo hasta me desahogo a veces con ustedes en directo porque soy así de que expresivo y me gusta conversar y creo que muchos de ustedes me apoyan por lo que soy no por lo que tengo porque en verdad no tengo yo no tengo mucho tengo gracias a dios salud un hogar pero si creo en eso muchachos yo sí fuente si eso es pero no no yo mira no lo veas por ese lado anteriormente no me acuerdo que uno iniciaba y de una yo normalmente comenzaba y habían 30 40 y bueno se van pero ahora comienza y para llegar a 10 15 o 20 es difícil no lo digo y lo digo por mí ahora imagínate esas personas que mantienen por lo menos mi amiguito el izquierdo el izquierdo me da mucho pesar porque el izquierdo tiene una página con casi 400 mil personas y a veces lo veo con 15 20 personas viéndolo 10 y es triste porque uno no creo que sean los seguidores de él porque él tiene que tener más de 10 o 15 mil personas con las notificaciones activas igual que yo que tengo casi 3000 personas con notificaciones activas creo que es la plataforma que que no no apoya a veces pero no podemos bajarle muchachos no nos podemos rendir así nada más no nos podemos rendir porque si no luchamos por los sueños de verdad que ustedes nos desean apoyar pero es difícil de que ustedes los seguidores vengan acá y me prendan el directo y lo hagan por mí si me entienden entonces hay que tratar los que john si desea seguir con los directos a veces uno se ve con una persona sola yo te lo digo en mi personal que yo a veces estaba solo cero no veía a nadie y muchos muchos a veces pasan y me decían no te desanimes rafa dale que tú puedes y aquí estamos aquí seguimos el pie de lucha muchachos siempre pensando positivo así es corazón de melón muy buenos días sin miedo al éxito soy baby total total 3 como les decía en la tarde nos vamos con esta hermosa joya esta hermosa joya muchachos para el canal espero que puedan llegar y de verdad que disfrutaremos también del campeonato de folga y recuerden feliz domingo para todos dice mi corazón de melón así es corazón la mayoría de streaming en el mundo están así milo gamer se fue del todo y otros también así es yo no te entiendo y te creo te creo por eso digo no es solo yo es en general ahorita como le estaba hablando mi amigo impacte manuel mercado lo vi con 70 personas y me dio mucha tristeza porque es una persona que tiene más de 107 mil tiene el talento es joven y no hace menos de 6 meses eran 1500 lo que lo veían entonces es difícil es difícil muchachos pero adelante que para atrás ni para coger impulso un pochito de papá venga venga para que salude venga pochita pochita de papá pochito de papá no quiso saludar pero vino el mono mono miren quien lo va a jugar que saluda al público dígales buen domingo dígales saludelo por qué no lo saluda ya conocen a romeo 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 donde estás que no te veo y romeín pingüín mírenle esas nalgas a romeo mírenle ese porte a romeo el mono araña el mono araña todo se atrapa con su tela araña él no es el vea ah no ese no ese no ese no este ese ah no ese puerco araña puerco araña alma la ataca con su tela araña su colita retorcida da besitos con su trompita mira es el puerco araña let's go el mono araña buenos días Heidi un besote preciosas te deseo un excelente y bendecido día lleno de salud amor y de mucha prosperidad me saludas también a tus peques dios me los bendiga infinitamente que les dé mucha sabiduría en esta vida muchas fuerzas para enfrentar todo lo que se viene en el mundo porque si a nosotros nos tocó duro lo más probable es que ellos les toque también duro así que vamos con todas es el puerco araña total bueno familia entonces ahora vamos a vámonos con toda a manquear no sé si hay alguien que desee por ahí manquear junto a nosotros dándole espacio porque esto se bugea si le doy muy rápido se bugea se bugea es el puerco bugeado añáñá ya vamos por el 14% let's go familia seguimos trabajando en equipo no sé si alguien por ahí este control lo siento como graciento ah ya sé por qué es que yo he comido crispetela crispetas ya la ya está impact me voy a meter en este el world series vamos a denme un segundito que voy a limpiar con una una toallita a nuestro control porque si eso graciento es raro milagros de los ángeles aurelio dímelo buenos días mi queridísimo aurelio está bien en la casa qué onda amigazo que me cuentas de nuevo gracias por ese bello like por esa compartida aurelio aurelio let's go añáñáis y qué más qué más qué más me cuentan mis amores de melones aurelio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 вместе. ahí les voy a dejar etiquetado el canal muchachos sería de mucha ayuda si desean seguirme en la morada vamos a iniciar allá a todos les agradezco el que pueda pasar y activar las notificaciones para que vamos con toda por allá listos muchachos y por allá afuera y otro gato que les está mandando saluditos hay otro gato que les está hablando miguel janiel dímelo miguel cómo vamos paulita rosero hermosa bienvenida chat y están todos cordialmente invitados hoy en la noche un súper sorteo pues hoy en la noche tendremos sorteo así que let's go no no pero no estamos en estos momentos no estamos enamorados sólo hay que dejar el palo ustedes qué dicen transmito como que días desde el celular transmitimos desde el celular como que días un momentico que me sabe me fue súper bien con toda la gente que estaba acá porque acá lo mandaba para allí todo el mundo pasó hacemos así o qué qué dice el doctor diego le hacemos como que días con el celular qué no 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 Mucha ayuda, porque la idea es mantener un promedio alto, o sea, tiempo, más del fútbol, la idea es mantenernos por el 5 o 6 personas, espérame, en la siguiente partida le meto José Sostre, dímelo, Joselito, me voy en el avión porque la cosa está peluda. Eso, miren, ¿qué dice José Sostre, blanco? No, me fallé el avión, se lo fallé, tilines. No hay nadie por acá, no está solo, buen día, al Master Show, 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 mi gente, recuerden si pueden parar por la morada y dejar su cariño, siguiéndonos y activando las notificaciones es de muchísima, muchísima ayuda. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? A ver, se le destruye uno en el avión, sí. ¡Oh, tilines, ya me morí! Ya me morí, llorelo, no podía hacer nada. Ya, llorelo, con el carro de frente y otro de encima. Bueno, no sé si alguien se va a unir, tilines. No sé si alguien se vaya a unir. ¿El Joe se va a unir o qué, show? Bueno. Para transmitir a la morada vamos a hacer algo acá. Estoy armando, es como la base para que el celular esté soportado. Porque es que va a tocar como que días así desde el celular todo raro, ¿no, tilines? Pero igual eso funcionó ese día. Si funcionó ese día, hoy debe funcionar. Ay, no carguemos esto, vamos a hacer algo. Abre el otro cargador. Este lo le queda 40%, con el 40% mínimo transmito media hora. Vámonos para la morada. ¿Alguien desea entrar, muchachos? ¿Alguien va a entrar? Tomando el cafecito, let's go. Vamos a meter en torreones solos. 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 1-9 pico Let's go Dale Si vas a entrar unete Unete de Black Ah, de One El Black está ahí Let's go Vamos a pasarnos de la mora un momentico Bueno, ustedes que opinan Que dice el Black Janko, ya son buenos días Sube para jugar Black, es que acá El primer día que hicimos stream desde el celular Que salían como si fuera la cámara Es porque transmití Y acá me dice Cuando transmito desde el celular Me sale stream de juegos o stream de la vida real Que hago ahí Cuando es de juegos Me transmite la pantalla Lo que estoy grabando en la pantalla Ajá Por eso me tocó colocar la cámara Para que saliera lo que yo estaba viendo Es que, mira Rafa Lo que yo veo es que mucha gente que transmite teléfono en Facebook Ellos cogen un cable y lo conecta al televisor Algo así del teléfono Del teléfono al TV Y transmiten del TV a tu teléfono Hay que buscar algo así No, no, no Pero no sabría O sea, por eso te digo ¿Qué hago ahora? Coloco streamers de juegos Y coloco así como la vez pasada Una foto Desde el celular como grabando O le hundo stream de la vida cotidiana Y coloco el juego ahí al lado Pero es que si haces la vida cotidiana Es como si tuvieras tú afuera grabando Eso es lo que me da susto Ven mejor Hoy veo más gente Let's go Juan Así es Un beso en el siempre sucio para Juan Para que después no diga que no lo saludamos En el milagros No, entonces voy a colocar stream de juegos Y lo hago como la vez pasada, ¿no? Y ya Sí, tema de juego Y va a ser cortico igual, no No perdemos nada, Tiling Y le baja la luz del teléfono Y dura más un poco más la batería No, el problema no es La batería va y viene El problema es Como está en pantalla Se calienta más como está en cámara Entonces la vez pasada Duré 50 minutos Hasta que me dijo Que baila Ahí la inicié Oh, vamos a ver Ay, no sé si inició o no inició, eh Tan raro La vez pasada como lo inicié fácil ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Buen día, está la vira! Está transmitiendo en Twitch, ¿verdad? Me sale desconectado, no me ha dejado iniciarlo, no sé por qué Estoy en esas tratadas Te he tratado de lo otro Te he tratado de iniciar 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 pero no me deja Está conmigo, John John lo dice de mí ¿Qué te dice? Ahora sí Por fin, espérate un momentito Voy a hacerlo como la espasa Bueno familia, espero que me puedan acompañar Unos minutos, vamos a hacer ya 15-20 minutos Let's go Lo más importante es darle, iniciarle Porque si no le iniciamos Bylander Lo que estoy viendo Rafa Que en el video de 3 Para darle la foto Por eso te estoy diciendo Porque me toca ver desde la cámara ¿Me entiendes? Claro Ahí es donde decía esto ¿Por qué no? Fue hasta 4 200 de ping ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que se ve Yo también vi lo mismo Venga, te vamos a voltearlo Para que se vea del otro lado Y de este lado Que me queda mejor así Ahí quedó super Para que no estorbe La cámara quedó en la mitad ¿Así ves? A los laditos de estorba eso Sí Pero es lo que fue, muchachos Y no me quiero calentar de la otra manera Por lo mismo lo que te dije Porque no, no sabes si estén de la vida cotidiana Como no está haciendo estén de la vida cotidiana Allí lo castigan a uno A casi por lo menos hay un juego Sí, eso sí Así que let's go mi gente Recuerden la idea es mantenernos Por encima de tres espectadores El 2 que está ahí El 1er está ahí El 1er está ahí Let's go Y todos los que puedan pasar Recuerden que en la morada Pueden verlo de una manera fácil Pueden tener abajo la morada Y el face arriba Y los dos los deja estar O sea que están en ambos lados Sí Eso es lo bueno de esa plataforma mi gente ¿Qué? Vamos, vamos, Natasha Ay, Dilina, espérate Que estás acabando con toda la casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Black Bamboo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Black Bamboo Sí, sí, te escucho Te escucho Un poquito bajito No sé si está ahí ¿Qué pasó? 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 Quema la casa ahora Ah, si es que se sale Si uno se descuida Hay que dar la vuelta Si uno se descuida Si uno se descuida Un momentico O sea hay que andar hundiendo la pantalla Porque es cámara Hay que andar hundiéndole Buen día Tan buen día Dean Gamer en la casa Saluditos Ahí me disculpan chat Ya saben que tenemos la cámara Si es temporal Estamos tratando de que todo mejor Mira ¿Qué es lo que pasa? Que no entra la Torreón de la Fortuna, brother Se supone que esto es lo más fácil de buscar partida A ver si no le hicieron una actualización ¿Pero cuándo? Yo ahorita inicié por la mañana y no pasaba nada ¿Cuántas personitas tenemos viéndonos en la morada? ¡Seis hermosas personas! Let's go El croqueta Saluditos Ahí me disculpan Ya saben que se ve la cámara a un ladito Pero Estamos desde el celular así grabando No muchachos Esto no va a iniciar Ay brother ¿Qué es esto? ¿Este puede jugar? ¿Son pruebas de resistencia ¿Qué es? Este es el... ¿Pero es en caldera ¿O dónde es esto? Wow Me están destruyendo la casa los gatos muchachos Siii Creo que tiene que estar en caldera Dímela Joan No me escucha Joan Me escuchan ¿Verdad? Se escucha muy bien No hay ningún problema Se escucha muy bien eh Estamos bien Estamos bien Estamos bien Los gatos están locos Los gatos están locos Los gatos están locos Los gatos están re locos papi Re locos ¿Ve usted en la morada está bien todo? ¿O se pausó? El Twitch pues está frisado Tan raro que sea frisado Está loading, loading, loading Eso es lo que veo No quiere encontrar la partida eh Que tardó Es que se cayó el directo Y es el de Twitch Se cayó el de Twitch Pero no Ahí sale buena conexión Vejale No Que mala conexión Yo no entiendo Que mal 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 Nada Ah es que se cayó Y ya no hay Ya no hay directo Dice que se cayó Se cayó pero Sigue grabando No, no, no Se cayó Se cayó ya No, no Me parece como una cámara No, no Se cayó A mi ya se cayó Desconectado Me dice Me sale que se cayó Ah, no No entiendo Íbamos los más de bien Éramos ocho hermosas personas Y me corté No muchachos Alguien está buggeado No sé Dale para atrás De invitarnos otra vez Hay alguien buggeado Porque ahorita buggeé Y no había problema Si se cayó El de la morada A ver, me voy a salir A lo mejor Va a hacer un error Me vuelvo a meter eh No, no quiere No, no quiere Ahorita yo jugué normalito Sin problema Y ahora no quiere encontrar Trata ahora otra vez Vamos a ver ahí loco Lo inicié de nuevo No, ahí me sale Que están las nueve personas Todavía No se cayó Lo dejó ahí Como en stand-by Me salen nueve personas Todavía ahí conectadas Ajá Es verdad Él nunca se cayó Ahora en siete minutos Con tres segundos Nunca se cayó, brother Estaba siguiendo Sí, estaba siguiendo Ahora yo no sé persona Lo que tenía era quien Muchachos ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó? ¿Y usted por qué tiene La cola hinchada? ¿Quién me le está molestando? Brother, hay un gato Con la cola hinchada Hinchada Dimfer, dímelo ¿Cómo vamos? Panther Juan Manuel ¿Qué es la que hay? ¿Cómo vamos? Bienvenido El cobrita en la casa Let's go Si les cargó ¿O no les cargó? No Está tu teléfono ahí Toda la aplicación tuya Tan raro Y a mí déjeme muestra acá Que está dándole Que está dándole Que está dándole Un momento Me lo hago Era que fue el internet Que no creo ¿Qué está dándole? ¿Qué está dándole? ¿Qué está dándole? Hoy yo revisé Lo primero que revisé Bueno Tengo full internet Tengo full internet ¿Qué? De pronto no hay que actualizar Vamos a ver Yo lo voy a actualizar acá No, mira que no coge Voy a apagarlo Calificar uno Porque si Que no sirve para nada Si Si No, no quiso Y mira el internet Lo tengo igual que siempre O sea No es el internet mío Pues la otra Voy a colocar ese De transmitir la vida cotidiana ¿Si me entiendes? La entrada vela es así Se me acaba de descomponer un mando Vamos a ver Si no vamos para la islita pequeña A ver Porque si no No quiero iniciar en ninguno Coste, dímelo Coste Voy a transmitir de la vida cotidiana Pues igual voy a estar hablando ahí No creo que me jodan programs No preciso de generations Esco. No creo que me fondó Se a hayRC No creo que me abandonaron Si No creo que me vamos aotar Si No fará Si no muchachos Hay alguien bugueado No Que categoría cojo Voy a colocar Just Chatting Solo hablando con ustedes Y ya como yo estoy acá hablando Muestro el juego Volteo la cámara para allá Volteo la cámara para acá Y como que así estoy Si brother Porque es que me sale Escoge la categoría Me sale animales Arte ASMR Que no se que significa Beauty and Body Art Fitness and Health Food and Drink Just Sharing Makers and Crafting Music Politics Pools Science Software and Game Development Software ese no? Pues si Porque es Y creación de juegos Habla No solo Software Software and Game Development Eso es Desarrollador de juegos Si Pero es que ya no desarrollan Más fácil yo creo que Just Chatting Porque yo estoy hablando Mier con Me pongo a un ladito y ya Desde otra perspectiva Claro Yo me puedo poner ahí a hablar Y los saludo a KB a la derecha Vamos a iniciar así Hijo de pucha Ahí nos fuimos Ay acá Acá me ven las patuflas Acá me ven las patuflas Espérate a ver si yo puedo Está bien Ahí ya ¿Qué dices? Gira tu teléfono para iniciar Pero yo me quiero ver así Ah si quieren que yo quede Let's go Uy ¿Qué pasó? No me sale que está transmitiendo No, no, no Es que no me Le hundí a iniciar Pero no sé qué pasó Le hundí como que quitar No, no deja No, no deja No, se sale brother No me deja No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Wow, no deja, se cae en mi libro. ¿Cómo? Señalo algo. Brother, ¿señal no? Tengo la señal tío. Bueno mi gente nos tocó para la islita porque lastimosamente es lo único que sirve en el juego. Ya uno tiene que jugar a los que lo dejan jugar así. Este juego cae más en decadencia, señoras y señores. Terminó la diversión, preparémonos para el despliegue. ¡Anderson López, dímelo! ¡Anderson! ¿Para dónde es que vamos? Para... para... ¿Para dónde? No sé, para allá atrás me marcaron. Empecé a poder resetear el celular y probar a ver si de pronto es lo que es. Tus maté. Abrojado a la red. Objetivo de la recompensa. Objetivo de la recompensa. ¿Dónde te voy a poner la cara de cara a ver? A ver si te vas a... Es un chillo que lo cambié en querer, Tilín. Si, nos dice que tiras a mina porque la cogí. Así yo miro algo a él. No, el pilo tengo bien, ¿no? Yo no sé qué es lo que molesta. ¿Qué más, Anderson? ¿Cómo vamos, hermanazo? ¿Bien o no? No, no, no. Es que yo estoy tratando de transmitir desde el celular, Tilín. Y no debería molestarme. O sea, ¿cómo me va a negar una transmisión desde el celular? ¿Tú lo estás transmitiendo desde tu página? ¿Desde mi página...? ¿Una...? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué puede ser...? Bueno, que son diferentes plataformas. No, es que estoy en diferentes. Una vez estoy usando el computador y el otro el celular. O sea, no tiene nada que ver, por eso te digo. Es que no... O sea, no me está dejando transmitir desde el celular, por así decirlo. En la morada. Ya, ahí sí es raro. Muchachos, mejor están 700. Ya los tengo. Ya, vamos para allá. ¿Dónde está la tienda allá? ¿Puedes entender ese... ¿Puedes entender ese... ¿Puedes estar bloqueando? Imposible, porque es que no es el mismo directo. O sea, no muestro ni las mismas cosas. Tú estás viendo... En el de Face tú estás viendo hasta mi cara y todo. En ese no ves ni mi cara, no ves la pa... Ves hasta mi casa por los lados, digámoslo así. ¡Ey, la plata! ¡Puedes ver! ¡Ve! 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 ¿Jugamos bien o no? Uy, la tiramos para detrás. ¡Uno! ¡Sin alrededor de un Haley! ¡No! AWWWWW Estos son machabélicos, vamos en esfuerzo Vamos en los peces No debo días en jugar, estoy jugando Tengo gente debajo mío Lanzando una desfragmentación. ¡Mierda! Veo movimiento. Joder, pero él sabe que estoy ahí. Joder, no falla. Siempre sabía que yo estaba ahí, que yo estaba ahí, que yo estaba ahí. Joder, hay alguien ahí. Muchachos, ¿ustedes por qué siguen cambiando esa casa? O sea, ¿no hay donde van a jugar? Yo estoy que salgo de ahí ustedes. Jesús, de ahí uno. ¡Mierda! ¡Ey, métete ese sniper por la cabeza! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué me la van a quitar la kill? Sí, ya lo vi, pero... Jesús, dímelo Jesús Ligas en la casa. ¡Qué onda, Jesús! ¡Cómo vamos! Mierda! Vocês sonidos que están recién están cayer. ¡Hagrauen! ¡Vosotros los músicos No me pego, me pego a alguien ese de atrás me pego la flecha, brother. La flecha esa. Ah no, arriba había ando y ya tenía la miga rota. ¿Miga? Arriba. Ahí está arriba, ahí está arriba. Llegale, llegale. Te llevo uno, eh, te llevo uno. Mira que esta vez sí me dejó. Me tocó salirme y entrar a la plataforma. Ah, me partí las patas para estar mirando el celoco. Me tocó salirme y entrar, pero bueno, me dejó por lo menos. Ah, pero ahí de lado nos empueve, tocasí, tocasí, tocasí. Tom Boricua. Casi, let's go. Nos fuimos, mi gente. Ahora sí nos fuimos. Estamos en la morada, amigos, para el que desee pasar un ratico y dejar su cariñito. Recuerdenlo. Ahí está funcionando, brother. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Alguna cosita de truco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tienes que ser el pandita, el que está tirando las flechas. Ah, no, no es panda. Se llama Maldita. En serio que era el panda. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo vamos? Miren a Perdita está con nosotros allá. Perdita, vean, Perdita como nos ayuda desde allá a saludar ustedes. ¿Qué me cuentan? A ver, comentarios gratis. Comentales totalmente gratis. Tienes dos familia. ¿Quién con nosotros? Uy. A todo lo que pueda pasar por la morada, amigos, les agradezco. Necesitamos tres personas como mínimo tres. En estos momentos. Walter, let's go. Habemos dos. Necesitamos otro más mínimo, mi gente. Mínimo tres o más personas, así que ya saben. Para dejar el cariñito. Ya estamos enamorados. Gracias, Jesús. No olvides que si puedes quedarte un ratito allá, te agradezco de corazón. De corazón de melón. Solo tenerlo ahí abierto un ratito es de mucha ayuda. Este me puede cambiar así? ¿No se puede cambiar la otra cámara? Si se puede. Vamos a ponerlo así, suerte. Ahí está el nuevo suelo. No se puede cambiar la otra cámara? ¡Vamos! 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 ¿No se puede hacer zoom? Ah, en este no se puede hacer zoom ni nada No me permite hacer zoom ¡Ahí está! ¡Pelea hasta que se redesplieguen! No me permiten hacer zoom Pero bueno, ahí estamos ¡Ay, ay, mamá! ¡Es que está viendo la otra pantalla, Asilin! ¡Es que estoy viendo la pantalla! ¡Estoy viendo la pantalla del Celuco ¡Para ver el Twitch! ¡Cuánto! ¡Este gran bambu se pone en el fío de... ¡No, no, no! ¡Tiene toda la razón! ¡Ay, no! ¡Qué risa! ¡Ay, no! ¡Qué risa! ¡Ay, de claro! ¡Mira! ¡Yo tocando la otra pantalla! ¡Vamos ya! ¡Let's go! ¡Vamos 7! ¿La arma morada cuál es? Es la MAC-10 La que es morada con amarillo es la MAC-10 Es que acá me gusta jugar con la MAC-10 ¡Aquí pistola! ¡Ay, de verdad! ¡Para ver! ¡Bien! ¡Puta madre! ¡Bien! Va a ser dos cosas ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Esto! ¡Bien! 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 Vamos a partir las patas y ya les organizo. Ya no se mueve. No, era yo, era yo, era yo. Ya me iba a mover, es que estaba terminando de organizar bien esto. Fsota. ¿Vienes por mi blanca arriba? Están buscando, estoy buscando. Ah, no, sí. Es el mismo, es el mismo, mira. Fsota. Está arriba. Sí, ese. Ese es el el aire, pero es un top. ¿Qué es en el el aire? Sí, hasta la otra sola. Uf, a la otra. Se veía con el mía, no. Me faltan más que cuatro, gente. Salte. Ay. Está abajo, se puso. Como viste esa partida que le pegue, uy no puedo creer. No me quedé sin alas, bro Excelente rotación, sí, me quedé sin balas Excelente rotación, sí, me quedé sin balas No, el freeze está ahí, yo lo estoy viendo acá enfrente mío, está bien A ver amigos, somos dos personitas, necesitamos subir más gente Oh my God, no hay nadie, ¿qué pasó con los de la morada? Aquí me sale que son cuatro, a mí me salen solo dos A mí me sale la forma de que está viendo cuatro Si bien no entiende uno también esa plataforma, bro Salen un lado dos, en otro cuatro Dime la estelita, buenos días, Jonatico Franco, ¿cómo vamos? El Tomás Rivera ¿Qué dicen mis amores? Vamos a ver acá Acá uno puede voltear un momentico y seguir chateando Si ven mi gente, nos están matando y nadie hace nada Estamos manqueando amigos Cómo se ve diferente la cámara, sí, que la cámara del computador Vamos a ver cómo nos termina yendo Mis amores de melones ¿Ustedes qué dicen? Vean a Perlita ahí atrás, ¿la ven? Las Perlita, Perla Chita de papá Besitos Vágame ojitos Ojitos ¿Ojitos, Perla? ¿Se conocían a Milagros de los Santos? Vean, esta es la más cansonada Milagro, usted ya ve Déjalo al público Diga, yo vi la que más como Yo jarto mucho, diga, yo como y jodo y maullo Tengo cuatro hijos Tenemos muchas, muchas Vamos a ver qué inicia la próxima Let's go La idea de mantenernos exacto Y seguimos así, siete, ocho, nueve personas Ahora sí Ahora sí, Chon, buenos días, Chon Necesitamos sostenernos ahí unos Una media horita, media horita directa y la rompemos Medio horito del día, yo creo ¿Alguien se salió? Que estamos todos ahí, muchachos Ahí ya comienzo Uy, esa plataforma también está buggeada, bro Hoy es el cuarto día que transmito y me dice que solo he transmitido un día No entiendo por qué Transmití el primer día y ya Más de una hora y media ¿Cómo? No será que tenga que transmitir más de una hora y media para que cuelte Ah, ¿será? No, porque la media sí me la cuenta Más los días no Y el primer día transmití 50 minutos y me lo contó Ok Es que dicen Bueno, grabamos nosotros mismos ahí hablando Chachara Bueno, el que quiera pasar acá, aquí estamos solo chateando como dicen Vamos a hablar para que no nos molesten Pero la idea es que se puede mantener ahí, les agradezco de corazón Buen rato Ahora vamos para G4 Prisión, vamos para prisión Marquen, marquen Pero... No, no, vamos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Voy para Jarko? ¿La maldición? Pero como marquiste que para atrás lado, no sé ¿La cae en el primer pie? ¿A dónde está hecho? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Cayeron en el texto? ¡Ajira, Kavira, conmigo! ¡Ahí un tiro, Kavira! ¡Un tiro, un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Fue la! 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 No, es el mayor haciendo para que se levantó No sé si era levantado ¡Ele! Me levanto y... ¡Pailas! ¡Soltame! ¡El que va a caernos! ¡Fue la toma! ¿Qué parte de prisión está abajo? Yo estoy solo acá, eso está peludo. Yo no sé ni dónde estoy, así que vamos, yo no sé. Ya tengo una pistolita. Ya tenemos las armas, ya tenemos las armas. ¿Pero dónde las compramos que estamos todos lejos? Sí, mano. Vamos acá a esta tienda. Como la más intermedio. ¿Ustedes qué dicen? Mira los activos, eso te ayuda a mantener el público durante media hora. Ahí va, Rafa, cuidado. Concierto, Irán. Es que no me dejan activar drops todavía, no me dejaron todavía. Creo que tengo que tener al afiliado. Estás arriba, está arriba conmigo. Estás como atrás, abajo él. Pero aquí están ahí. Está vida, juega, juega, juega. Queda entre el cielo, está vida. No, 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 no. No caiga ahí, no caiga ahí. Anda, let's go, anda. No me deja activar nada. Yo todavía no puedo activar nada de nada. Pero bueno, ahí estamos muchachos. Ya saben. No, esta tarde no es esa. Ahorita les muestro la quinta. Exacto. ¡Ay! Por aquí viejas abaer. Te da, ya nos volvemos al juego, jaja. Jaja. Sí, sí, sí. Ay bro, me dio el ultimo tiro Ay espérate, espérate, espérate Te vio, te vio, te vio Ay vien te cayo encima, ah no Game make Ataquete rápido en el chico Tengan cuidado Si pero yo no tengo placas bro, me mató de una Me traje de salir, pero le fallo unos tiritos porque estaba detrás de una pared Y Joren no tenia placas Ay Fetilines Buenos dias, que me dices, como vamos? Karen, Alicia en sintonia, let's go! Karen hermosa, dios te bendiga, gracias por estar aca Mi gente esta tarde nos vamos de sorteo Red en la casa, Walten en la casa, el Chon en la casa El Kachi Gamer, quien es el Kachi, let's go El doctor en la casa Ya, ya, let's go Kachi Yo soy un burro enes Rep station Ah진 es el ambiente Gran certeza Ay dios no, no yo Ese es tuyo, ahí viene, ahí viene. Ahora vamos los dos, vamos los dos, ahora dale. Está arriba, está arriba, está arriba, el tuyo. Ay le falle la puñalada. Le pegó al tío. Me aplico la asfixitación. Ahí viene uno subiendo las escaleras. Pero va a mirar ahorita a Chon lo de que me dijiste lo de los drops. Pero a mi me salió algo y no me dejó activarlo. Pero va a revisarlo bien a ver. Let's go. Nuestra meta, Hong. 200, 200, vamos ahora, 200. Está en mi escondite, ah. Hay una arriba, eh. Están muy cerca. Atrás de ti, Johan. Nooo, ¿qué haces eso? ¿Por qué? Eso fue la animación del Sting me taché. ¿Qué dice, muchachos? ¿Qué se dice? La animación del Sting me... Me echaba ahí los primeros tiros. Mientras del peloton redesplegado. Vamos a Jackson, me dice el Johan, dime los saluditos, Johan como vamos hermano, bien o no, que me cuentas Ay Johan, estamos transmitiendo así porque tocó, tocó de esta manera muchacho, con la monada a ver si podemos activar Ay bro, le fallé los tiros al día atrás, le fallé los tiros al día atrás, vamos a volver a tocar con la chica en la partida Y ahora resulta, porque como la partida va a que se rían un rato, uy nos he saludado los del Face, los del Face, que dice Madrecita hermosa, bienvenida Madrecita comamos saluditos al Jumbo, Jumbo en la casa, let's go Jumbo, Juan Reque, Ana Maris Gaming, Walter y todos los demás, Kevin Chinchinana, Marcela hermosa, embusten en la casa, let's go Oh, EGL, EGL, oh, TILINES, oh, oh, presente como siempre dicen Noo, ya me moví Oh, ya me moví Los hiz ditcha mis armas, ¿me las llevaron? ¡MAC! ¡MAC! ¡Ahí hay uno del otro lado! ¡Ahí hay uno del otro lado! ¡El gas está avanzando! No me acuerdo ni de este mapa, estoy tratando de bajar antes ¡No! ¡Era la que tiene la MAC tuya! ¡Ah, si él está dando la vuelta! ¡Uy, les ganaron los dos de frente! ¡Llorelo! ¡Llorelo! ¡Conchíllelo! ¡Con toda, Johan! ¡Con toda! Amigos, estamos en la morada, todos los que pasen por la... Estamos en la morada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, escribí mal! ¡Trapa! ¡Jajajaja! Creo que es mejor matarme que me maten A ver, a ver, a ver... ¿Qué dicen esas cinco bellas personas que están con nosotros, mi gente? La idea es mantenernos por encima de cinco Seis, seis, seis es la meta Seis es la meta Seis es la meta, Oscar Seis es la meta Seis es la meta Seis es la meta Seis es la meta No, pero no me abrió Verde, verde, estoy a casa de Johan Me partí las patas El duro está pesado Serio, Salmerón Dímelo serio Bienvenido Veinte megastrellotas, hermano Como así que mataste a este, ¿no? No, no, no No, no, no No, 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 no Tenemos gente abajo No me coges las armas, no, 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 déjame algo pues, coja esa si quieres, yo me quedo con la otra, coja esa. Cali corriendo pensando que me iban a hacer la munición. Si hay una placa por ahí sería genial. Ya, ya la encontramos Chilines. Está ahí adentro, está campeando, está por las escaleras. Veo movimiento. Quedan tres personas. Dos personas. No, quedan tres. Quedan dos, quedan dos. Somos cinco. Ah, sí, dos, dos. Sí, sí, sí. Son de arriba y así. Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. No, pero ¿por qué se tiraron así? No, no, no. No, pero no, no, ahora se tiraron. Vea, están los dos contra él solo. O sea, yo no podía subir, bro. Teníamos que subir todos juntos porque era mostrar ahora que vamos dos contra dos. ¿Ves? Yo no podía subir, les dije. Ay, me quedé atascado. Sube, 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 sube. Yo craque a uno, craque a uno. Último en pie. No, esas armas que tengo están bailas. No, esas armas no lo matan desde ahí. No. No tenían nada por qué subirse, bro. Muy mala jugada. O sea, tenemos que reunirnos y atacarlos entre todos, no uno por uno. Porque ellos de por sí van a estar los dos juntos. Y yo las armas que tenía era de corta, no de larga. Fsota, Tilines, Fsota, Fsota, Fsota. Segundo. Y de las grandes. Sí, total. Vean, nos hicieron la munición. Sergio, ¿desde dónde nos estás viendo, Sergio? Cuéntanos. Bueno, amigos, ¿están listos para esta tarde? ¿Ese eres tú, Sergio? Sí. Yo soy de Argentina. Esta tarde nos vamos con el súper sorteo, amigos, de este hermoso Combo Gamer. Mírenlo. Para todos los que estén en el directo. El hermoso Combo Gamer, amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Tilines? ¿Qué les parece Combo Gamer? ¿Vale o no vale la pena? ¡Ay, huepucha! ¿Vale o no vale la pena? Entonces, ¿qué hago? Por ratos hablo yo para que no me vayan a molestar. Y por ratos coloco el juego. Dímelo. ¿A qué hora es? Cinco de la tarde comenzamos, amigos. Cinco de la tarde, cinco y media. Estamos haciéndolo. También vamos a tener un campeonato de Fall Guys. No sé si alguien quiera estar. Y también va a haber premio para el ganador. La idea es que seamos mínimo veinte participantes para dar el premio, muchachos. Veinte. La vez pasada llegamos a dieciséis o dieciocho. No recuerdo bien. Si llegamos a más de veinte concursantes, la idea es damos premio para el ganador. Que sería lo ideal. Que todos participemos y nos vaya bien. Verónica Orejuela. Bienvenida, Verónica. ¿Cómo vas, Vero? ¿Qué me cuentas? Ahí de nuevo. Lo veo muy feo, ¿no, muchachos? No, si es feíto. Estoy bien a participar. Buena suerte. Añay, añay. ¿Qué dices, muchachos? ¿A qué hora va a hacer Fall Guys ese? Desde las cinco... Cinco de la tarde, yo creo. De cinco a cinco y media más tarde. Cinco va a pasar todo. Sí, de cinco a cinco y media. O sea, porque a veces pasan... Voy a hacer algo y pasa algo acá que me toca correr. ¿Qué días iba a iniciar, brother? ¿Y qué fue lo que me pasó? Ya tenía todo listo. Preguntarle a Joe. Y yo no sé qué fue lo raro que me pasó que yo... Le dije a Joe, ya comienzo. Y no sé, algo pasó y... Ah, mejor dicho, estoy yo desayunando y digo, no, Joe, ya estoy listo. ¿Cuándo qué? Mano, cuando me escriben por Messenger. Y yo, ¿quién me mandan unas fotos cuando empiezo a ver? Yo una amiga en pelota. Yo, wow, ¿qué pasó acá? Y me las mando un más. No, en serio, una amiga de Europa mía, en pelota. Y yo, wow, ¿qué es lo que está pasando acá? Y la pelada, yo la conozco desde niño, porque pues ella y la familia... Ella es la mamá, el papá ella y la mamá son mis padrinos de primera comunión. Entonces yo, uy, ¿qué pasó acá? Este man, ¿por qué me está mandando esto? Y de una empecé a llamar para Croacia. Pues ahí me demoré media hora casi llamando a preguntarle qué es lo que pasaba. Dímelo, Sebas, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Llamando a ver qué es lo que pasaba y, ¿no? Me tocó reportar al man y todo, porque pues, ¿cómo va a mandar fotos de esas? Y es que un man... A ella le robaron la... Le hackearon el celular y es un man de República Checa que está mandando fotos. Un man de República Checa que está mandando fotos. Y cuando podamos, mi gente, ojalá el canal crece y podamos regalar de estas. Ah, imagínense uno al cada mes tirar una de estas gratis. Sería lo más espectacular. 30-90 o 30-80, lo que quieran. Ay, se cayó. Volamos, mi gente. Bueno, mientras se organiza ahí. Somos cinco personitas. Recuerden, la idea es mantenernos por encima de esos cinco. Hora de la batalla. Vamos, 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 mi gente. Si pueden pasar por la morada, Lucas Baena, dímelo. El que pueda pasar por la morada, de corazón, le agradezco. ¿A ustedes cuánta gente le aparece conectada? ¿A dónde sale? Cinco. Ya, ya. A veces hay que comentar para que lo cuente a uno una vez. Ya me he dado cuenta de eso. Sí. Mi celular llega a Colombia al martes. Añáñáñáñá. Vete, vete, vete. Vamos para acá atrás. Vamos para acá atrás. Caballo. Caballo. Esa es mi zona. ¿De qué te perdiste, Lucas? De nada. Dímelo de la manquiada. Ay. Ay. Bueno. casi caigo al agua estamos en la morada te agradezco si puedes pasar por la plataforma morada abajo está apineado el comentario y quedarte práctico allá coge el helicóptero yo, helicóptero? el helicóptero está como a 3 años en luz mío muchachos, tienen la plata el black tiene la plata me maté, me maté a mí para allá no digas eso, Lucas gracias por ese compartir hermano recuerde mi gente, hoy a las 5 empezamos de 5 a 5 y media está el sorteo y campeonato de Fall Guys igual yo no inicio y aún hago sorteo yo inicio, comento, empezamos a hablar y vamos mirando a ver como hacemos el sorteo porque la idea es que haya varias personitas no olviden, toda persona que esté suscrita al panel participa sí o sí los que no deben de estar presentes que dice el muchacho, va a descargarlo eso, tilingües donde está la gente, ¿saben de la gente? vamos acá ahí acá no me está de nada vamos a ese bambi ah, lo desmarqué, mucha pelota voy para Jackson dímelo el black, GG, black, let's go yo ya estoy entrándoles a esos loquillos panes dulces, bambos lo siento, bebé ¡h��, hin, 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 hin he usado el beso yo no te pongo, guli краía y yo no te pongo, es el jeque Ahí está Black, ese es tuyo. Buena. Buena Tilines. ¿Y cómo vamos? ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo va todo? ¿Ya pudiste arreglar los audífonos, Sebas? ¿Por qué? ¿Qué más, Sebas? La verdad es que es importantísimo tener el audio para jugar. Uy, ¿Qué pasó con mi AK-47? Uy, mío. No, yo no comí nada. ¡Hurto! Claro que sí, alguien se llevó mi AK-47. ¡Tavira! ¡Tavira, devuelveme por favor la AK-47! ¡Tavira! ¡Tavira, calladito! No dice nada, bro. Yo la iba a guardar. ¿Cómo no? No, Tirín. ¿Qué dicen esas 10 hermosas personas que están ahí en el chat, amigos? ¿Quién con nosotros? A ver, los invito muchachos. Los invito a pasar por la morada. Es de muchísima, muchísima ayuda. ¡No! 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 ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! ¿Qué pasó con las... Vamos a ir! Vamos a ir! Vamos a ir por mis armas! Vamos a ir! Las 15 personas, las que sacan! Hay un trantero, pero no es trantero! Nueva zona segura! Los costos ajustados en las estaciones de doministros! Miembros del pelo son redesplegados! Let's go! Let's go! A ver muchachos, los invito, los invito para por la morada! ¡UAB enemigo activo! ¡Incierto! ¡UAB enemigo activo! ¡UAB enemigo activo! ¿Dónde te están andando? ¿Dónde te están andando Navira? ¡Abajo, abajo! ¡Navira! ¡Fuera, fuera! ¿Dónde está la caja? ¿Pero de dónde te dieron? Paquete de ayuda a la vista! Enfrente de mí! ¡No dejes de vigilar! ¡El resurgimiento del campo ha acabado! ¡Márcale, márcale! ¡Ahí! ¡Mira, tú puedes abrir el mapa y hacer así! Si abres el mapa y me marcas, yo me tiré a suicidar por vos, brother, sin necesidad! ¡Lleva lo más de bien, Brian! ¡Gracias por estar acá, Pedrito, dímelo! Pedrito en la casa, let's go! Mi gente, necesitamos mantenernos así siete personitas o más, de verdad que les agradezco, es muy importante ¡Ahí, Joan! ¡Aquí, Joan! ¡Ahí mismo! ¡Aquí veo uno! Afuera, ahí, Joan! ¡Sómate! En la escalera No puedo asombrarme, papi Es muy importante, mi gente Let's go, let's go, ¿qué dice el Briancito? ¡Amigazo! ¡Qué onda! Briancito, mirad, lo único que voy a jugar el juego ahora Los otros no sirven, los otros modos Ya. ¡No no sé nada! Afuera. Adiós. Comentro. Con. Con. Comentro. Alvah EXPLOS. 인MIRës Comentro! Morimos a los últimos, Rafa, si me pido. Si, no, no, mato, ahí, ese loco, me estaba blanqueando. Estoy jugando la islita, bradancito, porque no he dejado jugar los otros dos. Dímelo, Kim, hermosa, bienvenida, un saludito. Un besote, Kim, gracias por estar acá. Gigi, es Kim, estamos en la morada y es sumamente importante estar allá. A ver si logramos activar esos. Ustedes que dicen chat, si logramos o no logramos activar los anuncios. Esta tarde, ojo pues, esta tarde nos vamos de sorteo. ¿Cuánto tiene que hacer para la anuncios? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es la meta? La meta es mantenerse más de 5 o 6 personas por el directo. Esa es la meta. O sea, mantenerse. Es que Face, Face trabaja de una manera diferente. ¿Cómo trabaja él? Trabaja con espectadores recurrentes. Es decir, personas que te vean por minuto. Acá no, acá es personas que se queden durante el directo. Digámoslo, para convertirse en socio acá, ¿qué te dice? Uno dice, bueno, en 25 horas. O sea, transmitir 25 horas. ¡No! En 12 días diferentes. Pero tienes que tener una media de 75. Tú sabes que es una media, ¿no? Un promedio. ¿Qué significa? Que en esas 25 horas mínimo siempre tienen que haber 75 personas viéndote. Mínimo. De ahí para arriba. Ok. Entonces, es complicado. No es tan difícil, pero. Pero, diga. Sí, 75. 75, todo el directo. Porque es que si tú haces un directo en 12 días, es decir, que tienes que hacer 2 horas por lo menos y 10 minutos. Y van allá a la dímelo, ¿cómo vamos a cantar ahora? Let's go. Entonces, si tú juegas, digámoslo, 2 horas y te ven, si te ven 10 personas, el promedio baja. Tiene que ser, ven 75 personas. O sea, es que es complicado a veces, pero, pues, bueno, la peor diligencia es la que no se hace. Está en la cueva, en la cueva. Tiene que estar por la cuevita. No tiene huelga. Abajo, a la derecha. Tiene uno abajo, ¿te pasó? Ahí abajo, velo ahí abajo tuyo. Velo los pies abajo. No le paraste nada. Tiene otro al fondo, tiene otro al fondo, olvídate de ese. Olvídate de ese. Métete a la casa, métete a la casa, métete a la casa. No, buena, buena, buena. Y en el choni perea, dímelo. El tacón. No, es que en esos momentos, mira, cuando usted tenga uno abatido en el suelo, no se enfoque en rematarlo. En esos momentos de... Rematarlo. Porque, ¿pa' qué? Y si el man se revive, no importa, a otro le pegará un tiro. Pero no te preocupes en la kill, preocúpate más en la integridad tuya, que es tu salud. Broder, si tú te tiras del día arriba y te metes solo debajo, es que tú te tiraste a la mitad del juego, donde todo el mundo está dándole plomo. Tú te pudiste tirar hacia abajo y meterte hacia la zona y quedarte ahí pegado al muro. El de arriba no te puede dar y el del fondo que te está dando, tampoco. Pero tú te tiraste ahí como que carne de cañón. A ver, denme plomito. Sí, o sea, cuando yo me iba... Bueno, cuando yo apenas iba entrando, el de atrás luego luego se metió. No, el de atrás siempre estuvo disparando. Tú observa, cuando usted haga balas, siempre observe las otras balas que están cayendo. Mantenga eso presente. Digámoslo, si la bala pasa de la izquierda a la derecha. Es decir, que hay alguien a la izquierda también, a veces. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta en esos momentos. Tratar de enfocarse en todo. Yo por lo menos ahí vi a los dos días abajo que se estaban dando y tú no los veías. Bueno, de pronto es por la pantalla, pero también los escuchaba. Y yo dije, abajo están. El de arriba cayó en paracaídas porque se escuchó el paracaídas caer. El último no lo había visto, que fue el que te agarró a plomo al final del fondo. Sí, lo vi al final cuando te empezó a dar plomo. Pero... Ahí vamos, ahí vamos, hay que aprender. Fue el que se aventó, pero casi casi cuando... Ahí me vente primero y él se aventó ya atrás de mí. Dice mi querida Kim hermosa, cuéntamelo Kim, ¿cómo está la preciosa en casa, la bebé? Así es, Chon, hay que quedarse en los 30 minutos. Ahí estamos, 5. La idea es que siga hoy, por lo menos el de hoy baja. Yo sé que el promedio va a seguir bajando, pero lo tenemos como en 6. Pero es que no me está contando en los días y no sé por qué. Entonces ahí es donde me deja loco, 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 loco de remate. Lo por entender como el analista de los días. Es que no me actualiza esto. Esto se me quedó bugueado, lo de haste ha peleado. Tengo 130 pico seguidores y me dice que solo tengo 120. 118. Ahí lo que no entiendo es tan bien. No sé si esto ya está. ¿Cuál directo está caído, Orlita? ¿Qué tal? No, mucha gente dice que se le... Aves, dímelo, ¿cómo vamos? Aves, aquí tratando de llegar al afiliado, Aves. Con la mejor energía, pero tan raro. Leí unos comentarios y según eso Orlita se salió porque no disquejeleca. No le salía al directo. Ay, brother, así muy duro. Si esta plataforma también va a molestar de esa manera. Pero bueno, seguimos. El problema es que cada día se pone más difícil. Entre más transmita, más difícil porque le acumulan más días. Y si las horas no suman, te restan. El promedio entre más metas, más te resta. Menos de que sea positivo. Si son 10 personas y le dimos 100 dólares, entre 10 nos quedan 10. Pero si 100 dólares, entre 100 personas le queda 10 dólares. ¿Qué dicen Johnny Perea? Dímelo, Johnny, ¿cómo vamos, hermano? ¿Bien o no? No hay plata para comprar, muchachos. ¿Quién ha dado un voto? No, está llevado. Santiago Moreno, dímelo, Santiago. ¿Qué onda? Bienvenido, que me cuentas que hay de nuevo. Ay, que no voltee a ver tampoco es a Santiago. Al Santiago país. ¿Qué le habrá pasado al Santiago? ¿Qué le habrá pasado al Santiago? ¡Feliz! ¿Dónde está verde? Recibido, estoy en el... En la caja, sí. ¡El lobo! ¡Mari, hermosa bienvenida! ¡Mari, ¿cómo estás? ¡Ay, poco de lobo! ¡Feliz! 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 Amigos, los invito a pasar por la plataforma morada. Están viniendo abajo. Los que están en face, es de mucha ayuda. Voy, voy a... Cuál mil oro. Con pido que estamos fuera de zona. Venga, se rompu... No se rompió... No se rompió... Tú hablé, no se rompió. Tú habés, iniciando sobrevuelo. ¡Ataque de racismo enemigo! ¡Tengan cuidado! Pudo que algún es mi video. Ahí hay alguien que vio. ¿Qué pasó? Dice Marilyn, bienvenida que me cuentas de nuevo, yo no sabía que le estaba castigado, bueno yo no se, el Joan va a volver o no, el Joan va a volver muchachos, aló, 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 ¿será que el otro vuelve o no? Ah, pensé que me había sacado. Bueno, si perdimos, Edison, dímelo, Orlita, en el directo nunca se ha caído, se te cayó a vos y te fuiste, te fuiste de la morada, Tilín, porque por allá vi tu comentario y es que esto se cayó, a ti y a Tam Jack se fueron, pero bueno, Orlita. Aurelio, dímelo, Edison, de aquí vamos Edison, manqueando, bueno, se fue este otro, entonces me voy por acá. Vamos a meter ese World, a ver si inicia, que ahorita pude jugarla sin problema. Ahí estamos, Orlita, todavía seguimos en la morada, Tilín. Bien, seguimos activos, mi gente. Ya saben, nuestra meta de hoy es sortear este hermoso premio. Miren, nada más y nada menos. Hoy esta tarde nos vamos con este hermoso premio para todas las personas que estén en el directo, toda persona que, los colaboradores participan sí o sí, o sea, el que esté suscrito como colaborador, mi gente, participa, no debe estar en el directo. Todos los demás tienen que estar, tienen que estar para participar, porque pues esa es la idea. Premiamos a las personas que estén. Listo, muchachos. Entonces, vámonos con toda, es un combo 5-1, mírenlo. Si estás fuera del país, ya sería el premio en dólares por la misma manera de entrega, ya que para enviar esto sale más costoso que mejor dicho. Así que let's go, Orlita, Orlita, pasemos por allá, Tilín. Y cuando Dios nos permita, empezaremos a entregar de estas, muchachos. Ah, imagínense nosotros sorteando estas. Y estas. Es un futuro, es un futuro. Sí, eso es lo que yo quiero. Y mira, acá tenemos otra. Eso es importante apoyar, apoyar. Yo siempre he regalado cosas, la gente sabe, a mí siempre me gustó regalar, pero la idea es si el canal puede crecer más fácil, pues uno puede donar. Regalar más cositas. Aquí tenemos... Nada más ustedes, ahí los nombres, ahí dicen que son. Ahí lo dicen. 30, 90, 30, 90, 30, 80. ¿Cómo la ven? Añi, añais. Walter, dímelo, Walter. Hoy nos vemos, Walter. Hoy le damos Walter o qué? Walter. Hoy sí, Walter se conecta o no, Walter. Kimberly, hermosa, yo estoy súper bien. Johan, el torneo no va a ser de Warzone, va a ser de Fall Guys esta noche, Johan. Tornecito de Fall Guys, así que let's go, para estar súper, súper, súper. Vamos a ver, Marilyn, si ahí tengo suerte, dice Marilyn. Let's go, hermosa, claro que es. Por supuesto que sí. Oscar Javier Valencia, dímelo, os quitar. ¿Dónde están los gatos? Un momentico, vamos a desconectar ese loco. Mira. Metemos el otro. Añi, añi, antes de que nos apague. ¿Tú qué más, Kim? ¿Cómo vamos? ¿Qué me cuentas, hermosa? ¿Bien o no? ¿Qué me cuentas? A ver, ya, Kim, patiño, ¿cómo está tu pequeño? No avicemos nuestras armas, ¿qué tipo? Aún tenemos tiempo. Chess, Alex, dímelo. ¿Qué tal? ¿Cómo participo, Alex? Es sencillo, Alex, lo que debes de hacer para poder participar es solo estar presente en el directo en el momento del sorteo. A partir de las 5 de la tarde iniciamos entre 5 y 5 y media hoy, así que activa las notificaciones del canal. Síguenos, es importante ser seguidor del canal. Hay dos maneras de participar. El que es suscriptor como colaborador, él participa sí o sí, ya que él hace un pago mensual que es de 2 dólares con 49 centavos. Y los que no son suscriptores deben de estar en el directo para poder yo tomar el listado, ya que no sé quién. Es que es difícil, pues. Adivinar quién es. Entonces, esa es la... Aña, añade, me le mandas un beso a tu preciosa Kim. Que le rinda con los muñequitos en la TV. Y para participar en el sorteo, mi gente, de... Porque van a haber dos. Uno para los concursantes de Fall Guys, ojo. Los concursantes de Fall Guys también participan. Corazón de Melón, te invito al otro canal, bebé. Está ahí piñado, al de la morada. Al de la plataforma morada. Dale, dale, mi querido Ornita, let's go. Saludos a tu hermanita. Bueno, vamos a devolver el otro video de cómo está. A ver, a ver. Si ven, de noche es que me sale el... Uy, ¿pa' dónde voy a tirar? Allá. Ches, ¿desde dónde nos ves? Ches, Alex. Y ya no tiene el pack en los dos, la macho. De noche solo me sale el pack en los dos, brother. No sé por qué. De día no me sale. Vamos, vamos, vamos. Ice. Iron. Enter. GG, Fall Guys. Iron, Iron. Iron, ¿me recuerdas tú quién eres? Es que en el otro lado no me dicen los nombres de las personitas y queda uno loco. Todos pueden participar en el de... En el de Fall Guys, desde Venezuela, dice let's go Gracias Chess, no olvides escribir Notify y Follow Chess, es de mucha ayuda para seguirnos Perfecto, pero yo voy por la lupa Me voy contigo también Que se va a hacer Se va a hacer un beso No hay que ser Sobre en Venezuela Y hay que volver a hacer Ay, brother, todo porque no. Es que no nos pongamos a pelear. Meta, coger la lupa, coger armas, brother. Es que nos ponemos ahí. Por eso yo me fui por la lupa de una. Yo no empiezo a perseguir gente. Mi meta es siempre lupa y armas. Dímelo, bancar los quiñones. Milagraso, hermano. Me alegra teniendo por aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Soy peruano. Let's go. Let's go. Tenemos un poquito de desorden acá. Vamos a acercar esto. Vamos a ver el desorden. Recuerden, esta tarde habrá sorteos de gente totalmente gratuitos para los seguidores del canal. Tu colega perdió la pelea. Ahora volverá a la base. ¡Hala! ¿Cómo vieron esa? ¿Cómo vieron esa? Pero le revente a la loca de la amiga con una granada y les quedó oliendo yo creo. ¿Viste cómo hice ese tiro? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Relocos papi, relocos. Ya vamos para la hora por lo menos, ¿verdad? Sí, pero ya te digo, es que no me sale acá. A mí no me dice cuánto tengo. ¿Por qué molesta a veces tanto? Sí, 54 minutos, somos 8, mi gente. La idea es mantenernos. Si nos mantenemos así, podemos darle un poquito más. 200 mil dólares de premio. El Impact va ganando. Wow, yo no sabía que eran 200 mil dólares de premio. El Impact discrabe primero, ¿no? En el listado. De esta competencia, aquí en el que estamos jugando. Let's go. Ya se cayó de la moto. Vamos a ver cómo nos termina haciendo, familia. Sí, no entiendo en ese lado por qué el análisis. Tan raro que no me sume los días. Mira, me sumó. Me dice que solo he transmitido, emite 7 días distintos. Pero en la media, o sea, no me sale, me sale que solo he transmitido un día. Y este es el cuarto día, bro. Ahí yo no entiendo cómo pasa. Pero en la media ya sí me la bajó. De 7, 8 a 6, 73. O sea, que también en esta, las dos, todas las plataformas tienen bugs. Vean esta, la morada también. Eso no hemos ni comenzado. Ya está bugueada, de líneas. Vamos en la costa. Estoy aquí en la casa de mi mamá en Santa Marta. Subiendo para la Sierra Nevada, mejor dicho. Venga. Por aquí andamos. Dice Lito, dímelo. Abajo está piñado, Chet. Igual con el mismo nombre, Rafa Linarovsky. El mismo nombre, Tilín. Abajo está piñado en el canal. Abajo en comentario está fijado. En tweets, también transmitido. En tweets. Sí, no te estoy viendo que estoy enamorada el día hace rato. Llevas una hora jugando conmigo y no te has dado cuenta, bro. Por eso es que te matan en las partidas, ¿por qué no escuchas? Está viva, despierta, despierta. Sí, brother. Y no, dime si no es verdad, Black. Estoy hablando hace media o hace 54 minutos de eso. Estoy desvelado, ¿eh? No, no. No pude dormir. A mí no me venga con esa, brother. No me venga a enredar con esa. No, sí, en serio. No, no me enrede, mío. Cuando yo tenía tu edad, yo hacía lo mismo. Dímelo, Anthony. Ok. A mí no me enrede, brother. A ver, no me enrede. No prestan atención, sino que no prestan atención en general del juego tampoco, nada, porque uno jugando y uno le habla y él lo que está es más, está pensando en las, en las bolas del gallo, mi gente. En los huevos que pone el gallo. No sé cuáles son, pero él está pensando en esos huevos. Revisemos nuestras armas, ¿quién? Aún tenemos... Ya, pero como te digo, Rafa, Linaros, quita igual. Me ayudas mucho si pasa. Somos siete personas, necesitamos seguir aumentando allá. El primer día estuvo genial. La primera vez que te metí estuvo super mega genial. ¿Cuánto fue el máximo que subió en Twitch? ¿Cómo así? La primera. El primer día subimos 14 y la media, el promedio, pues, casi 8. Vamos, 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 mi gente, somos nueve. Vamos, vamos, que sí se puede, a subir, a subir, a subir. No piden comentar. Estoy en la costa, estoy en otra ciudad, mi querido John. Estoy en la casa de mi mamá, Carla, en el norte de Colombia. Estamos haciendo la próxima, además, hasta el 27 me van a construir abajo. Imagínense, tengo 13 días para caminear. Hasta el 27, estoy acá en el apartastudio, porque esto es un apartastudio pequeño. Abajo la casa, sino que mi tío está viviendo abajo. Está muy lejos, está muy lejos de esa lupa. No, el problema no es allá, ya está bien. El problema es que caigamos y hagamos todo lo mismo, dirines. ¿A esa? Ahí es para Lumpas, mimo. Vamos, entonces. Vamos para la plata y quieren... Ah, no, la plata está muy maluca atrasando ahí, niño. Uy, ¿cómo así que le cayó? Él se le ha dado agua aquí, no me digas eso. Hay como otra gente, hay como otra gente. Ya la cogieron, ya la perdimos. Sí, sí, vamos para atrás. Pégale, pégale. Uf, yo le canse a pegar uno. Pégale, mato, mato. Bueno, ahí viene el otro. Se metió por la ventana, velo, velo. Qué tipo avistado. ¿Y dónde está el otro? No, pero mira. Tavira, no, Tavira está jugando solo, hermano. No entiendo, brother. Así va, mamá. Da pereza jugar así, brother. Ya. Tavira, ¿tú vas a jugar solo o vas a jugar con nosotros? Tavira, para saber. Porque estás muy perdido. Así no vale la pena jugar. O sea, uno, uno. Faltaba uno y el Tavira no está, brother. Y así es muy jarto, muchachos. Y Tavira, ¿está jugando solo? Pues yo la saco porque nos mataron a los dos. Él está jugando solo por allá. No entiendo para qué se va para allá. Sí, Tavira. Yo la saco porque tú estás jugando solo. O sea, que no estás con nosotros. Yo pretendo que Black y yo estamos muertos y ya me sacli. ¿A qué me quedo en la partida? Y no vale la pena. Yo pensé que se me frisó. Bueno, Laza, ¿qué? Porque pues Tavira como a 500 metros, no sé, jugando por allá solo. Entonces nada, estás jugando tú y yo solo, Laza. ¿Cuál dinero, brother? Si estamos apuntando algo, ¿tú para qué te vas para otro lado? ¿No entiendo? ¿Estás jugando solo? Acá hay un modo que se llama solitario, brother. Ahí puedes hacer lo que quieras y nadie te tiene que decir nada. Pero si estás jugando en equipo, el equipo va para un lado, pues uno lo hace con el equipo. Y más aún comenzando. Y allá te vas a encontrar al Impact, al Miray, a toda esa gente por allá. Porque esa gente está jugando acá. Entonces no le vas a ganar a ellos solos. ¿En torneo? ¿Estás jugando en torneo ahora? Sí, esto es torneo. World Series of Warzone, ¿no ves? Estamos en el torneo. ¡Scanet, let's go! ¡Scanet en la casa! ¡Dímelo! Y la saqué porque, ay no, qué pereza. Ahí ver a ver cómo el otro allá... Nada. La verdad... No vale la pena jugar así. Estamos gritando, está vira, está vira, está vira. Y se me va a mirar el mapa. Yo lo veo al dando vueltas cuando lo miro. Allá en la luz, en la caja. Allá, nada. Estamos en equipo, hermano, pues. ¿Qué? 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 Nueve días, quedan de plaza de batalla. Efezota, muchachos. Súper Efezota. Eh, Mr. Sean, no los vas a escuchar porque mira que estoy jugando. Es que estoy grabando desde el... Estoy grabando desde el... Estoy grabando desde el... Estoy grabando desde el... No los vas a escuchar. Esto es para ver si logramos el afiliado que hay que sacar ahí y listo. Aunque... Así las cosas, miren, creo que eso está buggeado también porque, vean. Me meto acá. Análisis del canal. He hecho, miren, tres directos. Y no entiendo por qué eso lo me cuenta uno. Me cuenta lo que he transmitido un día. Entonces, esto está buggeado. Según eso, tengo solo 118 seguidores, pero si me voy a donde dice el canal, como tal, tengo 132. Entonces, no entiendo el bug que tiene esto también, vean. 135 seguidores. Pero allá sale 118, pero... Está bastante buggeado esto. Ah, bueno, entonces estoy haciendo desactivín. Estamos aquí es para ver si logramos activar los... Las cositas. Y eso que no te he visto más, mi querido, ¿qué pasó con la plataforma azul? No te he visto más, mi querido, ¿no te he visto más? Todas buenas y malas. ¿Cómo? Bueno, familia, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vos para la primera o segunda? Voy a ver. ¿Vamos? ¿A dónde salimos? Sí, es como mejorcita esa. Elige un punto de descenso para tu equipo. Permítanme de morir este gas mundial, así que llegamos hacia la zona central. ¡Vamos! 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 Sí, yo sé que me sentarán en Santiago, pero le estoy preguntando si acá pasaban la plata por Marcos y que no lo veo. El objetivo principal está encontrado. ¡No! ¿Cómo diablo? ¿Cuántos? Voy para el segundo. ¿Cuántos? ¡Vamos! 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 No había dos. Esperamos. Esperamos. No, sí están los dos, sí están los dos. Sí están los dos. Uno de cada lado. Es bota. Se quedaron ahí esperando No se hubiera ahí Es que quedaron escondidas Si, eso me dijeron Por ahí que estabas un poquito Mal Pero bueno, esperemos que todos se solucionen Mr. Chayanne, esperemos que haya solución pronta Pronta, prontita Bueno, recuerden familia Hoy en la tarde habrá premios Así que pendientes Y tendremos una competencia de Fall Guys Preparate para luchar, sigues tú Gana la pelea para salir y regresar al combate Pierde y todo acabará Es hora, soldado Destrózalo Está en la izquierda Esa no es la izquierda, esa es la derecha Pana No es que yo voy de frente mirándolo Izquierda de él, derecha mía Izquierda pero de él Derecha mía Oh no, no, caí arriba Ay no, 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 no Nooo Es que me muero, me muero subiendo Estoy un 99% seguro que me dan bala acá Ya me siento muertito Vamos a oxigenarla acá arriba Es que Joe ha estado ocupado estos días Bastante, bastante ocupado es lo que he hablado con él Está resolviendo unas cositas y el tiempo le es muy limitado Bueno mi gente recuerda que también pueden hostearnos amigos Es de mucha ayuda el que desee nos pueda hostear Este chayán, tú nos puedes hostear si deseas también ahí ya No vaya que acá me podía hostear y todas esas pobaitas Facebook también deja hacer eso, ¿verdad? No, Facebook no deja hostear No No, y acuérdate de no hablar del nombre, Tilín Acá toca decir azul y morada, Tilín Aquí toca así En la azul y la lagra Tranquilo, Tavira Yo te he reído, tranquilo, Black, el que sea Allá voy, ahí estoy Voy por las armas ahora En camino Olvide lo que dije Bueno, ¿cuánta gente les apareció a ustedes allá? A mí me aparecen nueve creo Nueve Sí, nueve Perfecto Keila, let's go Keila hermosa Ya estamos ready Para la morada hoy Para las partidas de hoy Estamos en la morada, mi Keila hermosa Por si deseas pasar y dejar tu cariñito Ya sabes Es sumamente importante El avión casi me da Desgraciado UAB enemigo Átima Eje Jeyel Lavotari Jeyel Jeyel, Jeyel, Whatsapp No sé quién es No buscas placa No buscas otra placa acá Si lo apuntan muchachos es más fácil Tiene una recomendación No, a ver Abajo y arriba Cuidado Wow, pobre Son males de muento Bacano Me gusta, me gusta Me gusta la violencia Jeyel, let's go Thank you for the follow Jeyel Bueno Let's go, Mr. Chayang Gracias por el host Vamos Ay, FSJ Oh, llorelo Se fue Black, vete Porque aquí hay un montón de gente Vete, vete de ahí Allá ahí lo están Vete a buscar vida A ver, a ver ¿Qué puedes encontrar? Sí, haz esa lumba Se tiró, se tiró Se tiró encima tuyo Vete, vete Uy Let's go, 8 personas Que dice el homie game Let's go Homie, what's up, amigo Espero que esté súper bien Bueno, vamos a mostrarle Bien, te estamos transmitiendo así un buen rato Para ver si logramos activar los El afiliado de acá Me ha salido más fácil Así cuando hago así Se me conecta más gente No sé por qué Y lo voy con la cámara a grabar sola Pero bueno Soy el David Estamos tratando de pasarnos por acá, David Estamos tratando de Por ahora hacerlo así Mientras activamos los Afiliado Ahí está la derecha Buena Buena, Blacky Ahí hay plata para reír a los dos mancos Pero no, vete por la lupa Y la lupa Ah, tiene que ir por la lupa Let's go Gracias, mi querido David ¿Cómo va todo? Gracias, homie Gracias Ahí vamos Ahí le hacemos lo que se puede D-Lin Me muteé un poco Porque los nenes están gritando De momento Tranquilo, me imagino Se forma la de Troya Ya, diga Jeisel, desde donde nos estás viendo Jeisel Y recuerden, amigos Esta tarde tendremos sorteo Ojo Esta tarde Bueno, les voy a decir también A los de la morada Mi gente Esta tarde va a haber No solo sorteo Va a haber también un campeonato El premio va a ser Este hermoso combo game Uno, uno cae en la misión Campeonato de full guys, amigos ¿Listos? Cae en la misión 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 Ah, pero está abajo No creo que podamos cogerla Oh, sí Por aquí Vamos a decir que está abajo Ya, ¿no? Ok, está ahí Le tiraron Ese man le tiró La bomba, brother Desde que Vilo, vi, lo, vi Yo desde acá mirándolo Saluditos Sefi, hermano El Sefi en la casa Sefi, me alegra Tenerte por aquí Ahí va el avión otra vez Por ustedes Ay, nos jodemos Arriba contigo Hay gente, creo Atrás de ti Muchachos Vamos a comprar las armas No, bello Aquí andole Estamos también en la morada Por si deseas Por allá Que estoy tratando De activarlos El afiliado Y somos 9, 10 personitas Ahorita éramos 11 personas Let's go, mi gente Vamos, vamos Mr. Chayanne Tengo 3 RTX acá La idea es a futuro Sortearlas Pero en un futuro Cuando el canal Y todo vuelva a la normalidad Se sortean Por ahora, difícil Esta tarjeta Es una 3090 Como ustedes saben Está bastante costosa Como para sortearla Ahorita para 10 personas Muy difícil Si el canal Se mantuviese Siempre por encima De 100 personas De seguro La sorteo fácil Pero Muy difícil Muchachos Entonces hay que Ter paciencia Esperemos un futuro Vamos a ver Vamos a ver Como nos vamos Y eso no es cualquier RTX Es una 3090 Let's go No es cualquier RTX Ahorita les muestro Hey muchachos Vamos El Sefi por acá Dice que también Vamos a comprar Las armas aquí Abajito Voy por las armas Estilinas Allá abajito Acabaron de reír No No sé a quién mate Pero le dolió Le metieron a pela Sin armas Y craqueado Miren Mira Mira Mr. Chayanne No hay una Ni tampoco No son una Sino dos Mr. Chayanne Es más No son dos Mr. Chayanne Sino que son Ya saco la otra Tres Tres Let's go No Cardona Dímelo Mira Ahorita te invito Pero hay que jugar El cuarteto Nada nos tocaría La isla Porque no está funcionando Cardonita Cardonita Te invito a pasar por la morada Daniel González Bienvenido Levy Y a toda la gente Que pueda pasar por la morada De corazón Le agradezco ¿A dónde vamos? ¿Para arriba? Vamos para aquí No sé Yo te sigo Cogemos el helicóptero Recedimos a él Si Revivámoslo ahí Hay gente Hay gente Hay gente Ahí no Ahí no Ahí no Están trabajando Están trabajando Las tarjetas En estos momentos Yo juego Con una 3060 Ti Muchachos Esto es lo más chistoso Tengo una 3080 Y dos 3090 Y juego con una 3060 Ti Como les decía ayer Esas las tengo En programas de minería Muchachos Estamos mirando Con esas gráficas Nos falta nadita Para las armas Ya hay plata Para las armas ¿Qué pasó? Uy me asustó ¿En qué momento? ¿Cuánto te encontraste? Me asustaste Porque no tenías Tanta plata Y yo Se gastó la plata Chucherías ¿Qué hacemos? No No entiendes Mi querido Amigato Que ellas están trabajando Ahorita te muestro Las tengo trabajando Esas tarjetas gráficas Trabajan todo el día No se apagan nunca Hoy tenemos sorteo en la noche Mi gente Ya saben Hoy sorteito en la noche Ya vengo un segundito ¿No? Ya vengo Solo voy a ver Un momentico Dónde está la gente Dímelo Joshua Fernández Pagan en la casa Cuando sientas bien Me jajen de casa Joshua Wow Let's go ¿Qué se dice? Capitán ¿Cómo vamos? Muchachos Reunámonos ¿Dónde nos encontramos? Helicóptero Helicóptero Oh Espérate que Caim Me estrello Contra el globito Luisito Alomia Dímelo Buen día Luisito Mi gente Los invito a pasar por la morada Es de muchísima Muchísima ayuda Muchachos No 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 Me dieron desde abajo Otilines Había más Super F Y mi helicóptero Mi avión no lo mató Sobrevive para poder Let's go Si ven todo el montón de cables Ay mi gente Estoy es loco No sé qué hacer con los cables Los gatos están comiendo Todos los cables de la casa Si me descuido Me muerden a mí Se me comieron ayer Un cable óptico Brother No Sefi te acordás Que Black Te acordás que te había dicho Que íbamos a transmitir Consolas retro Pues gracias al gato No pudo Porque me comió El cable óptico Que me da audio Ay Ay Y el cable óptico De los astros Brother Que es lo peor Del house Como que sirve Ahí un poquito Si Si sirvió Y también está llegando La gente de Face Que estoy matando Gracias Somos 13 personas En la morada Mi gente Son unos duros Es que bailo En la peli Si No Ahí me quedo No Ahí Yo lo dejo Porque somos 13 11 Mi gente Vamos que ahí se puede Otra de coger eso Let's go No da tiempo No da tiempo No da tiempo Pero porque Ahí es que Ahí 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 Ya Tengo el miedo Desde la derecha Me morí Me morí Me morí Me morí El sniper Me dio ¿Qué les dije? No Me morí Ya Cuando vi los dos tiros De sniper Ahí no había salvación Brother No había salvación Dímelo Alexander Como así Que no invito Usted Que no juega Nunca Ya ¿Dónde está? No lo veo, Alexander no se ve ¿Dónde está, Zanigalioni? El bar... No te veo Ni el barber ni el Galeani ¡Vale, Rafita! Yo me paso a retirar, voy a desayunar GG, hágale, hágale, hágale Amén Vean, muchachos, este es el premio de hoy Este es el premio ¿Este es para Fall Guys o para el otro? Sí, no, este es para todos, el de Fall Guys Vamos a ver, de pronto también puedo regalar uno de estos Si es de Colombia o si no, se da un premio en dólares Sí, yo sé Ahí vamos bien, tengo el puntaje en más de 6 Que es lo bueno Por ahora Let's go, familia Entonces mira, Mr. Chayam, mira esto Taragatan 3090, 3090 y 3080, Mr. Chayam Sino que como les digo Ya les voy a mostrar en qué tengo trabajando esas Eso Como pueden observar, esto es un programa de minería Somos un equipo de trabajo Vamos a mostrarle también a los de Face Ahí está Es un equipo de trabajo muchachos Somos 7 personas El equipo de trabajo que dice ahí 7 trabajadores a la vez Porque trabajamos en equipo en una pool Para que si a algunos se le caen No nos castiguen Entonces es imposible que los 7 se nos caigan La pool Alejo Alejo RTX Él es el amigo mío Y que se les consigue las tarjetas gráficas Acá en el país a muy buen precio Él es el dueño de esta RTX de él Y de esta de Juan y de Lennart Esas tres son de él Kappa es independiente Harold es independiente Rick, que se llama K Es independiente Y Rafa Rick es otro independiente Los que más producimos Somos los últimos dos Ricks Que producimos de a 270 MHz Lennart Sumándolo con Juan Y con Alejo Producen 220 Harold produce 156 Y Kappa produce 80 Para un total de una giga En promedio En 10 días Nos estamos haciendo casi que Unos 300 dólares Casi En 10 días Pero hay que dividirlos entre todos Entonces eso es lo que están haciendo Las tarjetas en este momento Trabajando Trabajan haciendo transacciones Y nos pagan en Eteros De eso se trata de eso mi gente Hay que diga Uy este por qué tiene tantas tarjetas gráficas Y no regalan O no sé O no O por qué no juega Porque esas las tengo produciendo mi gente Camelloskis Alexander Yo me acordé que tú me dijiste Pero resulta que tu tarjeta gráfica No es viable Para el producir O sea No vale la pena No es tan potente Porque mi amigo La tiene que configurar Y ya averiguó Y no es tan potente ¿Alexander Anigaleón iba a entrar o no? Ah ya entró Velo ahí Por aquí Ya No te había visto Dillín Si Anigaleón ¿Qué te iba a decir? No es tan potente Eso me dijo mi amigo Para producir Porque una cosa es que sea equiparada A una 30-70 Pero produce como una 30-60 Porque las que más produce Son las envidia No las No las Las Asos Let's go No olvides pasar por la morada Tiring que es de mucha ayuda Ya estoy enamorada Necesito mantenerme por encima De ocho personas Y lo bueno de la morada Mi gente es que pueden ver Las dos a la vez No el Celina está ahí Ahí está Alexander con nosotros Viejo Black Es el que está hablando conmigo Sino que él me decía Que él quería Él quería minar El que desee Si alguien me dice No yo tengo una tarjeta gráfica El que desee Lo puede hacer Solo que es que Recuerden que Consumen luz Hay que estar en un lugar Donde la luz sea muy económica Y ya Y solo hay que prenderlo Y ya Eso solo se prende Y ya Usted no tiene que hacer más nada Espera que Los pagos le lleguen Por así decirlo Se pagan en héteros ¿No? Le pagan lo equivalente En dólares a héteros Y ya tú verás Si conservas El Ethereum O lo vendes de una Y coges tus dólares O tus pesos colombianos A mí me pasan eso En dólares Y a pesos colombianos A la vez Yo de por sí Estoy en estos momentos Ahorrando Toda vez de que He hablado con mucha gente Yo creo que los tengo Hasta diciembre Lo más probable Esa plata la retengo ahí Jorgito Polanía Cuéntamelo Jorgito A ver amigos ¿Quién por ahí? ¿Quién con nosotros? Que desea apoyarnos En la morada Recuérdenlo Es totalmente gratis También por allá Ya estoy acá Ya estoy acá Comente 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 Me he dado cuenta Que si la gente entra Y no comenta No lo empieza a contar O sea Tiene que entrar Y decir algo Y ya No tiene que hablar más Pero me he dado cuenta De eso No sé por qué No lo sé Ya está Ya está Rafa cuando sale El otro Warzone ¿Va a ser para los también? ¿Cómo así? Aclárame esa pregunta Por favor Que quede un poco confusión Quede bien confusión Quede confundido El kill andrade en la casa Oye Rafa Dímelo Ah para los Para iPhone Warzone No entiendo No creo No 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 Pero que el Warzone 2 Va a ser solo para iPhone No No creo O sea Van a ser un solo iPhone Para Warzone Un solo Warzone Para iPhone No creo Sí papi Sí viene Viene Solo para Va a ser Para celulares Ah no Ojo Pero una cosa es para celulares Él me dice que es solo para iPhone ¿Sí me entiendes? No No es negocio No no papi No el Warzone Si viene para celulares Y es el Verdance Es Verdance Supuestamente es el mismo mapa de Verdance Solo que la calidad No es la misma El mapa de Verdance Obvio Mira Rafa Dímelo Dímelo Una 30 Una 30 80 En 700 dólares Comprala Tilin Nueva Es LHR De esas LHR De 12 gigas No sé A ver Mándame Mándame los datos A ver Mándame los datos A ver Y si algo No pero dice Que no es LHR No Es que las LHR Son las buenas Creo Para minar Chale Tilin Quien sabe No Tilin Tú no puedes comparar La calidad de un celular Con la capacidad De un Playstation O una PC Broder Eso jamás de lo jamás Es Chayanne La calidad va a ser Un poco más baja Eso si ya lo dijeron Y eso es claro Eso lo han dicho Muchas veces El de celular Va a tener una calidad Va a ser bueno Si pero no va a ser Tan alta Nada Yo tengo Hay más que uno Ahí lo que mejoras Es que el juego Te trabe menos Y eso Por tener un iPhone Del último O un Samsung Pero Pero no es que Para uno Por la ventanita Por la ventanita Por la habitación Buena No, no, no Ahí viene otro Y ese martillo Me lo llevo ¿Cómo? Ayudándole Martillazos Al man Broder Quiero madrecita Un besote ¿Cómo vamos? Yo creo que Yo voy a transmitir Ese Warzone Dimasaki Dimasaki Dímelo Dimas 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 Te invito a pasar Por la morada Dimas Es de muchísima Muchísima Ayuda Dime Le pegue a uno Tengo que grabar Aunque yo creo Que ya me juego Después de esta partida Pago el diverso De una morada Arriba Se trae uno Arriba de mí Arriba de mí Arriba de mí Esto es lo que estoy diciendo Se cayó uno Y es el milagro Que te funciona La voz ya bien Anigaleoni Voy por la lupa No vale la pena Quedarse acá No, ya yo estoy corriendo ¿Cómo vamos Dima? Cuéntame lo que haces Bien o no Hay un van arriba Somos 13 bellas Personas enamoradas Mi gente Let's go Vamos, vamos, vamos Eh, pero ¿Puedo coger un arma? Gracias No, no Yo abrí Yo no tengo Conmigo Ganja Mira, mira, mira Ganja no Ganja Son tan predecibles Estos manes Yo no tengo balas No tengo balas Tilín, no tenía balas Llorelo Mira el directo Me tocó cargar el otra arma Llorelo Por eso él te fue a matar Porque sabía que ya se iba a morir Él se salvó Porque me quedé sin balas Llorelo con chino 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 Cuando dice uno Llorelo es como que ya perdió ¿Me entiendes? Perdió ¿Qué dice el chat, amigos? ¿Qué dicen? 11 hermosas personas en la morada Y Masaki, ¿qué cuenta? Madrecita hermosa ¿Cómo vamos, madrecita? Cuéntemelo ¿Armas? ¿Y con qué plata, Tilín? Son 10.000, creo Acá la 50, mano 15.000 50.000 yo no sé Que lo que vale haya entrega Yo no sé Que le dice que gana la partida, creo Me olvidó que acá eran 50.000 Es que eso no lo he jugado No, me mataron Ya no estáis Ahí, ¿verdad? Pasó lo que a ti, ¿verdad? Dame un segundo Mira Mira No te pude revivir, Tilín No me dejó revivirte Se buggeó Se me buggeó Ah, no Pero no En algo me... Viene el carro, viene el carro Arribillo, arribillo Aquí, aquí, aquí Mira cómo se maneja un carro dentro de la oficina Hay uno aquí, hay uno aquí Se me dañó el carro Se me dañó el carro Se me dañó el carro Let's go, hasta la vista, baby Let's go, Dimasaki Dímelo, cómo es que Dimasaki Bien o no Gracias por pasar Dima No olviden mi gente también que nos pueden seguir en la morada El Dimasaki en la Liga Leone Let's go Vamos, Río, vamos a cruzar entonces Vamos para allá Porque aquí está malísimo, malísimo Tengo dos gente atrás Vamos a Jacksonville, vamos a Jacksonville Tengo un tiro, me tumba, viste Yo tengo placa, papi Compra aquí y después hablamos de todo La verdad, si la voz cambió mucho Es que la voz te cambió mucho, dice Ayer no, ayer Hoy se escucha bien, hoy se escucha bien No, te escuchas bonito Ya tenés la voz de hombre, no esa voz afeminada Así como cuando te conocí Yo pensé que estabas cambiando de género Pero pues todo el mundo es libre del desarrollo de su personalidad Es libre de ser lo que quiere Bueno, el muchacho ya quiere jugar a ser mujer Bueno, pero Dios lo bendiga Que le vaya súper bien en su nuevo proyecto Hay alguien ahí afuera Hay alguien velando la tienda Se te escucha rara la voz ¿Cómo, cómo, cómo me escucha? Algo así como afeminada Mira lo que te escribí por acá Por la morada Daneira, Alejandra, hermosa, bienvenida Chas, no olviden que esta tarde hay competencia de Fall Guys Y también va a haber premio Ojo pues, para el ganador Tenemos que ser más de 20 La vez pasada llegamos 16 o 18 personas Si llaman a los 20 de una Y también va a haber un sorteo en general Muchachos, ¿qué hacemos? Necesitamos 15.000 dólares Acá no nos regalan nada Acá no ha habéis regalado En este modo no regalan ni el saludo Ahí se están queriendo aquí Voy para allá De la montaña No, yo estoy buggeado, este juego se buggea Eso es lo malo No me puedo plaquear No hay Hay un man aquí adentro, papi, mi punto de la nombra. No veo el punto, allá. Es que en el mapa no se ve. Acaba de tirar un stone. Voy por dentro por el hangar, porque por allá hay gente en la montaña también, entonces no vale la pena irse por esas domas. Sí, 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 dale, dale, ve, cógelo, ve, cógelo, está ahí. Está pillado. Me pegó, me pegó. Está tirándome, Rafa. Recuerden que no me puedo bloquear, o sea, que no me digan, hey, Rafa, por de placa, hey, Rafa. No, me quedo sin bala, me quedé sin bala. No. Qué porquería de pistola esta que yo tenía yo. Su beso activo. Estás aproximándose. Zona segura reubicada. Encontré un contrato de recompensa. Vamos en el techo. No lo veo, yo sin placas muy duro. No me deja, no me deja poner placas. No me deja poner placas. Este juego se buguea ahí, ¿no? Me mataron de dos tiros ahí. Ah, qué mal. Fsota. Una porquería de victorio que viene. ¡Pueden estar con trampa! Hey, yo que hice el porcito para limpiar las gafas. Claro, yo no tengo contrato diferente. Tengo un objetivo identificado. La zona segura está lejos, debemos irnos. Somos siete hermosos espectadores, familia. GG, muchachos. De verdad que gracias por estar ahí. ¿Será que lo dejamos hasta ahí el directo? ¿Ustedes qué dicen? Ya llegamos. ¿Qué dice el Black? Hora y cuarenta. Ya justo, ¿no, Black? Tengo movimiento. Sí, mi gente. La idea es volver a la plataforma azul. Yo creo que ya es suficiente por ahora, por este directo. La idea es... Deja hasta las dos, Rafa. Deja ahí, falta veinte minutos. Sí, es que, como te digo, el problema no es ese a veces. Bueno, que somos siete. Sí, sí, veinte minutos está ahí. Si se baja de cinco, pues la saca. Si se queda ahí... Listo, ya lo dijo. Ya lo dijo, mi gente. Si bajamos de cinco, let's go. Veinte minutos, man. Vete, vamos a lootear, vamos a lootear. Vamos a revivir. Por favor. Vamos a lootear en la casa. Ya tengo un par de pesitos. Vamos a rotar y, diablo, no es que no hay nada. Tienda frente. Vamos para ahí. Partan mil pesitos más. Javier Montenegro en la casa, Javier. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo vamos? Iron, muy fluido el directo. Let's go. Me alegra mucho que esté fluyendo. Eso se trata. Me da risa. Es que, de verdad, desde el celular se ve refluido, bro. Loote de acá, loote de acá. Yo loote de aquí. Aquí no hay nada. Aquí ya lo tiraron todo. Juega la corona esa. No, vamos a ver. Te lo vamos a ver. ¿Cuál es loco? Mira, aquí hay un buen. Aquí hay blindaje. ¿Y por qué no puedes en la azul? No, pero es que me toca... No, coge el motor y vete por ahí a venir. Coge el motor, el musguante y vete por ahí. Sí, claro. Dale, dale. Qué miedo. No más que por pasar es que te mate. Dale, díselo, díselo. Eso es lo mismo, lítico. De hecho. Ahí está. ¡Ey, ey, ey! Ahí está la izquierda. Aquí, izquierda. Escucho para allá. ¡Aquí conmigo hay uno! Está costeado. Hola, ahí en el balcón. Buena. Hay otro ahí adentro. Hay otro ahí adentro contigo. ¿Sí? Sí, yo escuché paso. Encima tuyo. Arriba tuyo está. Queda aquí, acostámoslo. No, pero olvídate de ese. ¡Nah! Hay uno más, hay uno más. Cuidado, es que a la derecha la moto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Tienes otro puchándote, papi. Te lo marqué, te lo marqué. ¡Ah! ¡Me puedo revivir! Yo pensando. Es la ventana. ¿Lo viste? ¡No, pero por qué con esa! ¡No! ¿Y por qué con esa? Pues no importa. No te veo, brother. Es que esa arma sabía. Yo apenas sabía. Cuando le apunto yo ya se murió. Porque apuntaste y disparaste a la vez. Antes de ir. Antes de apuntaste y disparaste a la vez. Antes de apuntarlo a él bien, brother. ¿Qué onda, José de Jesús Briano? Dímelo, José. Bueno, familia, recuerden. Esta noche hay solo. Me di cuenta también. Listo, mi gente, recuérdenlo. Ya, Chon. ¿Quién sabe? Bueno. Bueno, buenote. Anigaleoni, ¿yo puedo escuchar el audio en mis audífonos y a la vez por parlantes? Ah, pero quedaría muy harto. ¿Cómo? O sea, ¿yo puedo tener el audio que salga directamente a mis audífonos y a la vez que salga por un parlante? Sí, pero necesitas un splitter. Pero sí puede. ¿Viste? No, porque a veces uno puede hacerlo así y lo que hace es ponerle un parlantico al lado pegadito ahí a la bocina de él, pero bajita, ¿no? Para que no se repita el directo acá. Como está pegada al celular, entonces se escucharía bien. Así que hemos sido intrasportados. Pronto ya 후ционaremos al transformación. Gracias. Gracias. Sí, no hay gulag, me estoy dando cuenta de eso ahora. Sí, hay gulag, hay gulag. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Para llegar a la opción yo la ganeo. Bueno, nos volvimos. Elige un punto de descenso para tu equipo. El gas se aproxima a nuestra posición. Bueno, ¿de qué vamos? Está bien, ¿no? Vamos para otro lado. Ahí está bien. Jorge, Leonardo, dímelo. Jorgito, bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Qué me cuentas, qué me cuentas? ¿Qué? Se trago. Uy, pensé que me iba a botar. Yo también se me inundó. Se frizó, ¿no? ¡Anderson, let's go, amigazo! ¡Qué onda! ¡Uy, somos seis personajes en la morada! ¡Naaa! Bajo otro. Bajo otro. 12 minutos más, 12 minutos más. Vamos a ver. Tengo la lumba, yo la tengo. Agarra la lumba. Un equipo enemigo se está rastreando. Tengamos cuidado. No, ahora fue a mí que se me la guió. Vamos por el vigente. Vuelve a matar. ¡Vuelve a matar! ¡Vuelve a matar! Vamos por el siguiente. ¡Vuelve a matar! ¡Anderson! ¡Dímelo a Anderson! ¡GG! ¡Bienvenido! ¡Quince mil dólares, vale! ¿Vale quince mil dólares? ¿Rafa es cuál? Naranjado. Estoy contigo, Rafa. ¡Chinita! ¡No vamos a comer la otra! Ahora sí tenemos. Anderson, qué onda Anderson Gracias por pasar por el canal como siempre Anderson Imagino que ya le hice palo No olviden mi gente, es sumamente importante Activar la campanota, falta plata Aquí estamos Ape Activar la campanota Mi gente, notificaciones, es sumamente importante Let's go Atam Uy, nos fuimos a 5 personas Capi, dímelo, Capi Estamos enamorados, Capi por si desea pasar Es de mucha ayuda, Capi Capi, dí que ahora va a entrar Para que las 3 puedan ser de 1 Capi, que si van El Capi ayer no jugó Escribe followers y notify No olvides Mi querido José Yo les estoy notificando, en la tarde va a haber sorteo Después no digas que no te avisamos Se lo voy allá ¿Qué haciéndome esto? Sí, esos son los que te están traguiendo a ti Cambié de parecer Si paré sin querer Estoy por ese templadito Estás peleando, estás peleando Vamos muchachos, es de suma ayuda Pasar por la morada y quedarse allá Es más importante en este momento Es que en la azul Papi, estoy cruzando, papi Estoy cruzando Uno se fue para acá Para la Casa Blanca Ya cruzó uno Es que yo no puedo cruzar ¿Por qué? Tú no puedes cruzar Ya crucé las pelollas Yo no me voy a acabar ahí esperando a que la gente Down Aquí, una primera ventanita Metido otro Están aquí todavía Están ahí en el primer piso Ah, hay otro grupo Está parado con otro grupo Metámonos, metámonos Cayó uno en el techo Cayó otro más Pucha, siguió derecho, siguió derecho Por ahí, por la puerta principal Entra, entra Ahí hay uno, ahí hay uno Sí, sí, papi, sí, sí Sí, papi, estoy subiendo No, no, le estoy viendo a los otros Tú ibas por ahí Le estoy viendo a los que están afuera No, quiero Ani, Galeónico Papi, no subí por eso No subí por eso Porque vi que tiraron una granada Yo te vi, pensé que eras tú Que estaba peleando ahí No, no, papi, no, no Tienes que escribir notivide Con el signo de admiración Al principio y con la Y de Yuca Eh, vuelve a escribirlo, amigazo Es importante escribirlo Porque se bogea Te lo digo Capi, gracias por estar allá Hay Capi Se activó el chat en la morada Ocho personas Hazaña, ñay Esta pistola mía todavía no pega muy bien Me gusta Acabemos con esto Tienes que compra aquí Ah, Rafa todavía está Es que Rafa salga ¿Por las armas de nuevo? Eso, así Y Notify también Eso, Tilín A ver si de pronto las activa Porque no se bogea Acuérdense Hoy en la tarde hay sorteo, muchachos Desde las 5 de la tarde Para que estén muy pendientes Ya quedaron notificados en directo Ya habrá terminado Para salir de mi hermano Yo con dual estoy más malo que Dejame salir Wow, mi gente Somos 11 personas No olviden también Esos que están en la morada Le pueden hundir En vez de cuando dice compartir Ahí dice algo que llama hostear Eso lo pueden hacer también Es de suma ayuda, Tilines Yeah, Capi El gatito El Capi sacando todas las Dímelo, Miguel Let's go, amigazo ¿Cómo has estado? Me alegra tenerte de regreso Espero que estés súper bien ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu bella familia, Tilín? Y gracias, gracias, Miguel Por estar acá presente ¿Cómo van esos? ¿Cómo van qué? ¿Cómo van el trabajo? Pues, ¿cómo va ese trabajo, hermanazo? A ese espacio, Dios Eso es Miguel con 45 Super Mega contra Estrellotas Let's go, Miguel Aquí dándole, Miguel Y también que estamos dándole En la plataforma morada Ya que esta está un poquito bugeada Pero ahí vamos No, Tilín Mis almas están del otro lado Ustedes todos están acá Yo no voy a caer allá solo Bueno, voy por ellas Vamos por allá Vamos por allá Mis almas están por allá de arriba Yo estoy par Eso está bien Sí, ya no hemos jugado Uff, yo contigo no juego Hace qué, unos 6, 7 meses Yo creo Pero bueno, avisa Avisa que aquí estaremos Tilín, ya tú sabes Tenemos para comprar alma ya Que no encuentras la tuya, Rafa No, Tilín, ya estoy de acá A ver, vamos a ver nada Nada, mira el dinero que tengo yo Mira No, no, la pobreza Así tú mantienes así tapado en plata Gracias, gracias No, acá no hay Hay solo una mina de ustedes Broder, acá hay un montón de Ah, pues te voy a comprar las armas tuyas Voy a comprar las armas tuyas Vamos mi gente, vamos mi gente Todo hay que separar por la morada Es de muchísima ayuda Tengo a B Igual es al resto del dinero aquí Rafa, te deje las armas aquí, papi No, estoy parriendo ¿Desde dónde les están dando? ¿Desde dónde les disparan? Solo ha hablado uno Dos no hablan, bro Madre mía, madre mía Está acá a la esquina Ay, no, este modo no me gusta Este modo tiene demasiada vida la gente Hay una baja tuya, papi Sí, sí, lo sé Entró para dentro No me gusta este modo Este modo es una porquería Ahorita nos vamos para la elita entonces también Porque a mí también es este medio Uno está aquí en el segundo piso conmigo Cuidado, rapa Aparte del lado tuyo hay uno En el segundo piso va a estar Lanzando una de fragmentación UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos Nueva zona segura localizada Los de matan a Yactus Ahí para afuera, para afuera ¡Fuera, para afuera! ¡Susquienes en el cielo! ¡Mierda! ¡Susquienes en el área! Viene conmigo, viene conmigo No, que pistola tiene este tipo Es pesota por mi Calle Lora, coja Lora Conmigo, conmigo Lora, rápido Como de una porquería Lo mi tampoco he creado Ah, lo tiramos Ok, conmigo Que dicen esas 14 bellas personas Que están con nosotros en la plataforma azul No, vamos a coger una, vamos a coger una arriba Placas, no hay pieza para comprar placas Placas, placas No, placas no Toma, toma, toma Voy a caer ahí, a cogerle esas armas Voy a cogerle esas armas Cuidado Cuidado Te lo merecías pedace de mierda Eh, se antilé Atrás, atrás, atrás Háselo, háselo Háselo, háselo Háselo Mira como tumbó este man con una cuchilla Tiene demasiada vida No falla un solo tiro Ah, eran dos No, no Ay, eran dos ya Sí, pero igual Igual este Vamos Vamos No El vamos quiere darle más chiquitas ¿No se murió? ¿No se murió? Oh, qué viejo Uno no lo sabe con tanta vida No, ahora se moda una porquería Es de tanta vida así Ocho personas, mi gente Son unos duracos Son unos duros, 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 duros Sevemos ocho personas en el directo No hay un carrito, hay una por ahí Ah, pero esta zona está fea Oh, ¿compan la cual, ¿no? Los clientes están caiendo de la jara No hay gente que cae en dos ya No hay gente que cae en dos ya No hay gente que cae en dos ya Por fin se actualizó, ahora sí ya me sale Tenemos una media de 5.9 Nada, nada, estamos chavados Estamos bien, estamos por encima Pero la idea es mejorarla Y de las 8 horas ya llevamos casi 5 transmitidas O sea que vamos bien Porque igual me faltan solo 3 horitas Pero los otros días puedo transmitir ya más cortico tiempo Media horita, ¿sí me entendés? De pronto hago un solterito por allá Y les digo a todos que paguen para la morada, ¿no? Porque no creo que sea necesario Yo creo que con este directo Mañana le volvemos a dar así, ya Eso no lo tengo Dimasaki me está invitando Dimasaki Dimasaki a mí no me ha dicho nada por acá Una gente ahí al frente Digo que, que rey ¿Dónde lo ve? ¿Cómo? No, padre Yo pensé que la pegó No sé, pistolito Hago un CD deploy a toda la alma Un asco, puerca Ya, oi, 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 oi La cochina Tu que dices Somos 8 personas Y ya llevamos las 2 horas Acabamos esta partida, ¿no? Mejor Si, si, acabamos esta Y la puedes quitar el circuito Tienes uno ahí adentro, papi i i ah lo único que falta ahora que el bata que te estaba haciendo la fatality dinero a otro también le hiciera la falta de la quería apuntar bueno pero 20 con mi gente que me despido de los de acá familia estuvo genial genial en el directo gracias olviden hoy en la noche superpremio sólo es abajo la de arriba todavía no en un futuro nos vamos con esas y con esas dos días abajo cuando se pueda listo muchachos nos vemos más tardecitos muchachos los de la morada y dios me lo bendiga y ya finalicé allá porque bueno no ya me quedan 10% de batería del celular vamos a jugar torreón ahorita porque esta mañana no tengo voy un momentico por algo de comida muchachos eso como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasó fue, mira, que yo iba a darle con el martillo, ¿verdad? Y cuando le di dos veces me quedé un puño, me iba a dar otro puño más, pero le hizo fatal y me estaba guay. El tiempo de preparación es hora de la batalla. Enemigo entrando en el área. El agro que no te juega la isleta. 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 Tiene que ir el juego porque estaba jugando el otro y no tenía pérdida de datos. Y en ese tengo pérdida de datos. El agro que no te juega la isleta. Ya nos falta poquito. Ya te voy a apagar el celular. Acá ahí tenemos las armas. 2. 2. 3. 2. 2. 6. 5. ¡Ya las compré! ¡De equipamiento! ¡Y entonces, Anigaleoni! Aunque, Anigaleoni, si ves la tarjeta gráfica, esa de 700 dólares que viste, estaba nueva. Anigaleoni, Anigaleoni ya no habla. ¡Estoy hablando solo! ¡No me imagino! Esa tarjeta gráfica estaba nueva, Anigaleoni. Creo yo que sí. Revísala, porfa, otra vez y yo ahorita te confirmo a ver si vale la pena. A ver si de pronto yo la negocio porque... No estoy y la puedo meter a trabajar acá. Me mandan las especificaciones y yo reviso bien a ver. ¿Dónde están peleando? ¡Ahí! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí ten estos cables arriba! ¡Le tengo miedo ya a los cables que lo coman! ¡Ataque aéreo aquí! ¡No lo puedo creer! ¡Qué mentira, brother! ¡Qué mentira esa versión! ¡Cómo me lo abatí! ¡No lo puedo creer! ¡Eso es una mentira! ¡Mentira! El juego es una mentira porque yo el Telecision lo tiré acá. ¡Le cayó al man! ¡Por eso te digo que es una mentira! Yo el Precision lo tiré acá, brother, y lo maté en el puente, brother. ¡Eso es una mentira! ¡Y ahí al fondo hay uno, Aliga Leone! ¡Aaah! ¡Por tirar el cuchillo! ¡Ya no! ¡No lo va a salvar! ¡Aaah! ¡Lo salvó el amigo por andar tirándole el cuchillo! ¡Si ves, no hagan eso! ¡Jorgito Toro, dímelo, Jorge! ¡Bienvenido Jorge! ¡Un saludito! ¡No! ¡Me lo pegó! ¡Hay dos, hay dos! ¡Son dos, son dos! ¡Hay dos! ¡Hay otro man ahí! ¡Zumbaron! ¡No! ¡No lo pegó! ¡Si día ibad Muñoz es absurdo, no se presse a mi! ¡Cómo neuve que es de Kensuke este 1v2r3r4r4r4r4r4r4r3r4r4r4r4r5r4r4r4r4r4r4r4r3r4r4r4r4r4r4r1r4r4rxsdj?!? Confíen en que no me caiga encima del clúster Que dice Christmas El Walmi es un milagro que lo veo por acá total Que un milagrazo Walmi me alegra tenerte por aquí hermano Verdad que bendiciones Es más que haces tú también por acá Christmas Yo pensé que ya no jugaban, ya no pasaban No sé, no sé de sus vidas Yo no sé quién activa a esos zombies sin necesidad No sé quién los activó Tengo dos placas Están tirando de alguna parte de todo el mundo tampoco ¿También están? Sí Aquí abajo no estoy yo, tengo Lo tengo Ya Ya Vuelve allá Vamos a ir buscando a tener Que más muchachos, Christmas como va todo Walmi que me cuentas ¿Cuándo vamos a manquear muchachos? Ustedes ya no manquean conmigo ¿Dónde vas, ratas? Te estoy persiguiendo desde hace rato Me hiciste botar el cuchillo ¡Señor! 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 Voy por el Bounding Hay un más aquí arriba. De verdad que me alegra tenerlo por aquí. De verdad que es de mucha ayuda. Ha bajado muchísimo el alcance, pero ahí le seguimos dando. No, me partí las patas. ¿Pero si siguen jugando o no? No, a la espalda. No. Qué mierda este tipo. Yo te até y te até y te até. Ah, no, gracias. Campera, rata campera que hacías acá, metida. Les dije, voy por el bounty. Locos, ¿qué? Quedas tú solo, papi. No, 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 déjalo ahí. No quiero perder mi granada. Sí, mi granada. Sí, mi granada. Voy a caer ahí con Rafa. Ahí coja, exacto. El que caiga, que coja las cositas del caja. Que ese lo cojo solo al final, pero por ahora no. No, no, 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 no. Ay, me fallé el cuchillo ahí. No lo puedo creer. ¿Qué hice? No, y cambie la cosita. Le está peleando con alguien por acá. No, pero ¿y ese man qué alma tiene? No sé, pero... A la de Dios. No, bro. No me dejaste, no me dejaste. Tenés que dejarme ir pa' dentro. Ve, ve, maurado, maurado. Wow, lo mataron. No. Tengo que ir a trabajar, dice el barber. Let's go. Estoy invitado. Eso, Jorjito. Gracias, gracias. Dígales que pasen acá a manquear un rato. Eh, que el otro se iba, dijo. Pero salte. Salte, por favor. No apagues la play. Tú tienes esa costumbre mala. Manuel Caldero, dímelo, Manuel. Ganja se salió. No, esa costumbre de la gente, bro, verde. De apagar el play. Se queda ahí bugeado. Listo, y se salió. Vámonos, Jorjito. Tríos. El viejito. Dímelo, viejito. El manuelo de la cancha. El viejito gaming. Qué onda, viejito. Cómo vamos, David Tusk. Qué es la que hay que me cuentan. Bueno, vamos a hacer un 20-bomb para los del grupo. Yo la campeo y tú rochea todo ahí. Pero, ¿por qué la vas a campear? Los dos podemos hacer. Tú te haces 20. Yo me hago 20. Y el otro 20. Y son 60-bomb. De 14. Ayer me eché unas buenas por la mañana. Pero buenas, buenas. Sí, lo vi. Todo el mundo como en 40. En el directo de hoy me fue la media de seis, no una media mala. Estamos a nada, muchachos. De activar el afiliado en el nuevo canal en La Morada. Sí. selbst. Tranquilo en mi canal. No, no, no. Te puedo encontrar que ya está. Oye, hay algún otro video sobre el canal. Oye, a día. Lenin Lozano, dímelo Lenin, David Hughes en la casa, let's go. Algo se pega, no crean que yo viendo fue que aprendí mucho. Aprenden a manquear bastante, no mentira. Al menos nos podemos ir de pies a todos. Bueno mi gente, saquen la cerveza. Let's go. Baquemos de fiesta. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Se acabó la práctica, empieza el combate de... Bueno Tirines, vamos ya saben muchachos. Al lado del grotto, sin meter el dedo en el grotto. No le metan el dedo al grotto. Vamos con toda. Recuerden escribir Notify y Follow us, ya te de muchísima ayuda. Resurgimiento. El gas aproximado es la opción de los movimientos de nuestro lado. Cuando ayudan para desempeñar a los compañeros caídos, no indican que los movimientos de nuestro lado. no indican que los para desviar a los más rápidos. No, 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 no. No caeó nada, no caeó una eco. El tipo desplegó un minuto de radar. Nos faltan... ...es de meliputas para las armas. ¡Pero! ¡La güerita es mejor! ¡Estamos pobres! ¡Hotiles en el área! ¡No hay magia arriba! ¡Hotiles en el área! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Ya casi muchachos! ¡Vamos a dos pelos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por las armas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por allá! Me tiró mi plata que... ¡Ah, yo no tengo! ¡Vamos! Vendedor localizado! Aumento aqueado incasivo! ¡El carro! ¡Voy pa' Wineri! ¡Dios mío! ¡Ano! Me he caído, me caído en el logro de ese carro ¡Tenía! ¡Ya no tiene vida! ¡Ya no tiene vida! ¡Que no! ¡Ya no tiene nada! ¿Ya lo mataste? Sí, por eso te digo, ya no tiene nada. ¡Ay no! Me fui por las escaleras para abajo. Voy para allá, para donde es él. Tiene carro. Yo me caí, Black, yo me caí allá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡No! ¡No! ¿Qué se hizo? ¡Se buggeó! ¡No puedo usar el Dead Silence! No, bro, en este juego porque es así, mano. No me deja usar el Dead Silence. Me regalé ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tengo un tiro? Se dispara de tres entre sí. A ver, ese juego yo no sé por qué se buggea de que vas a usar. Ayer me pasó lo mismo. Le hundí tres veces ahorita para el Dead Silence corriendo y no me lo usaba. Voy para Binary, voy para Binary. A9 de... Acá hay gente con... Sí, pero yo voy a pelear contra este de acá. Ajahlón. No su propio Malk-trackeabye. Un mal-trackeabye. Sí, pero un mal-trackeabye. Está tirando ahora. Mirá. Ajah, bro. No saltes ahora el morito. Se está alcanzando a 9 Están contigo Los mercenarios intentan escapar con el efectivo Hay que detenerlos Tengo uno down Queda otro, se tiró para abajo Aquí está el otro Otro down, tengo dos down Yo estoy por acá, lejos Voy para donde se, porque acá no pasó nada Estos malos no hay que ver, como que eran bajo tierra Gracias El otro está abajo, papi, el que queda está abajo O sea, eran tres Mira, sube Hija, dios, hay que andar de la frente Ay, yo como quiera Más malas cuentas, allá, lo último De otro lado Gracias Gracias Because i'm down It's the first Me voy con ustedes Pero aquí no encontré placas Me voy a pelear Y una sola placita necesitaba Porque después La peregen está abajo Ay, no, qué malo Tengo platitas Vamos a comprar las placas Ay Tengo mi fuerza Porque están en camino Voy a caer en mis cosas Sí, cae, cae Cae, cae No Los negros están ellos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó con uno que había acá? ¿Había uno al lado mío? No, velo, 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 ¿qué te dije? Yo dije, caí uno, pensé que era amigo de él y que me iba a acercar. Ahí viene otro. No, falsé la mano. Lo mataron, lo mataron ya. Tráisame plata, muchachos. Plata, 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 ya hagamos fiesta. Ahí está, ahí está. Resurgimiento ya no será posible. Cajas de suministros con la plata. Necesito reconocimiento aquí. Objetivos se han encontrado. Está cayendo, cayendo arriba. Está cayendo. Ah, pero es que es el que menos me preocupa, Joe. De atrás, Rapa mismo. Pero ese arma tiene ese arma. Esto la del del piso. No te puedo dar, Rapa. Sí, ya, peguen tus cosas rápido. Vale, vale, vale. Rapa, viene el 2. Ya, peame, peame, peame. Yo voy ahí detrás de la palma. Esta es mucha rata campera. Ahorita voy por Bustirin. Ahí en la lupa hay uno. Voy por él, muchachos. Está campeando, solo para que sepan. Yo voy por él, sí o sí, voy por él con pistolita. Ahí me puedes revir si quieres. Por real, en 25 segundos. Mátalo, mátalo, mátalo. No, no está la mágica. Black, ¿lo viste? Lo hubieras disparado. Aquí tengo dos, tengo dos aquí. Es que tú juegas muy pegado a la zona y te jodes. Tienes que tener en cuenta eso. Tenías que huir desde delante. Ve a la izquierda, creo que había otro. Ya morí. Un tiro me matan. Me dejaron acorralar. Aquí está fuerte, ¿no? Aquí está fuerte. Sí, yo voy. No, bro, ya le puedo entrar. Vamos para su casa todos tres ¡Ladronzuelos! ¡Se me llevó mi arma morada! ¡No! ¡Se me llevaron mi arma! 40 metros hacia delante, zapa ¡Vela acá! ¡Vela acá! ¡Pérate que estoy buscando mi arma! ¡No! ¡Esa no es! ¡Lévame, enemigo! ¡Aquí! ¡Trato aceptado! ¡Sali con la güerita! Tenemos uno en ese edificio, lo vas a probar hacia arriba Voy por acá, me va a subir al techo Mira este man, de donde sale Eran dos, ¿dónde estaba ese man? Ah, me vio los pasos Voy a lanzar así, tú tienes la mano ¡Cuidado! ¡Veis! ¡Veis! No, no, no! Eso iba a hacer ya yo. Ay, el segundo. No, güey, pucha, ¿por qué me dio el otro? Si no es por la miga, se muere. Espérate, cae conmigo, estoy en una pistola. Ahí están en la tienda, velos ahí. No, ni galeo, ni la zona, la zona. Tienes que coger sonita, Tilín, porque te cogen y te gana un tiro en el aire y te mueres. Ahí detrás de ese poder. No, tuviste mucho. Quedan tres contra dos, muchachos. ¡Velo ayer! No, le salieron los dos de frente. Buena, 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 buena. Negaleone, nunca tuviste que bajarte del techo. En el primer techo deberías haber caído y había una chimenea y esa chimenea te servía de protección. Pero buena. Buena, 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 buena. Pero Efe... Que no lo conozco el mapa. Esta área no la conozco. Efe Sata. Bueno, Tilín, yo creo que me he hecho la última porque ya son las 11. Hay que hacer almuerzo y todo. Bueno, Tilín, yo creo que me he hecho la última porque ya son las 11. Hay que pegarle al almuerzo. Qué mal, qué mal. Segundo lugar, Tilín. Bueno, mi gente, recuerden que nos ponen a apoyar con sus likes, comentando, compartiendo, siguiéndonos, donando sus súper estrellotas y por supuesto suscribiéndose al bello canal. Vamos a ver si llegamos a esa barra de estrellotas. Estamos en un 20.34%. De nada. Lo sufrimiento que nos ponen a la caixón . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es lo único que tienes que hacer. Va a ser en horas de la tarde. ¡Ah, qué maldito! ¡Sí, sí! Me erróché para atrás porque no voy a pillar contra esto. ¡Ah, no! ¡Está bien! ¡Es como Jesús! ¿De dónde lo estás viendo? ¡Jesús! ¡Abre la caja a la izquierda! ¡Ahí tienes una caja a la derecha! ¡Ah, no! ¡Está a la izquierda! ¡Ahí metí! ¡Ahí a la derecha! No voy a caer ya con el AK Había gente ahí por si acaso Hay gente conmigo aquí Me escondiste el de silencio Justamente ahorita lo voy a hacer en el delitado excelente No creo No, cual uno, acá están todos parados Yo llegué todos, estaban parados ahí al lado Yo creo que me llegó otro equipo Porque ahí todo el mundo estaba parado Y no escucha a nadie reírse Yo me metí de una porque dijiste que faltaba uno Cuando miré para un lado, uno parado, el otro al otro lado No, son tres, tengo los down Tengo los down Dios mío, tengo los down Maté a uno, tombé a uno y otro me mató No, sí, porque yo tombé a otro más Ahí están todos adentro, ya están todos arriba Así que síganos Si, alo T Hecho del pelo contra el desplegado. Triste. Triste. Están dos equipos. Le faltó uno hacia mi. Ah, ahora a ver si reí. Bueno, me lleve al otro Let's go, gordita Ay, Dios No tengo armas para que derriar más Yo me metí con dos armas Y 80 balas En las dos Oh, Tilin Si hacemos esa lupita ya no Caí en las armas, llorelo Oh, Tilin Yo si llego hasta acá, muchachos Porque como les digo, va a tener que hacer el almuerzo Bueno, muchachos Anigaleone, hasta aquí llego Anigaleone Porque va a hacer el almuerzo En la tarde le va a dar Anigaleone Ah, bueno, ahí le damos Yo voy a comenzar con Fall Guys Que yo tengo un campeonato Y después sí, por ahí a las de 5 a 7 me demoro eso Y de 7 en adelante le juego al otro Vale, vale Bendiciones Black Bueno, mi gente Les agradezco a cada uno de ustedes por ese super apoyo que recibo en esta mañana No olviden que cada like, cada follow y cada compartir es de muchísima, muchísima ayuda para el crecimiento del canal En la morada damos súper bien Vamos a ver si nos sumó el directo de hoy Damos una media de 6 No me ha contado el cuarto día, creo Solo 3 días me ha contado, pero bueno, está bien, está bien Y 132 Conseguidores Bueno, la idea es lograr la media Nos faltan menos de 3 horas y media para lograr las 8 horas Y 3 días más ¿Listos? Entonces nuevamente les doy Gracias, gracias, gracias Mi gente Se me cuidan Dios los bendiga Los amo, los amo Y nos vemos hoy Ojo pues Hoy en la tarde del sorteo Ya quedaron notificados Bye, bye .